Muy buenas noches, señoras caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Evidentemente la noticia hoy sigue siendo la nueva investidura, pero hay otra noticia. Hoy es 18 de julio y en esta casa, desde el mes de febrero, hemos venido contando todos los días qué pasó en España para que en 150 días llegáramos a una guerra civil. Guerra civil que comenzaba tal día como hoy. En realidad comenzó tal día como hoy por la tarde, pero el 18 de julio es la fecha unánimemente aceptada como era del comienzo de la guerra civil del 36 al 39. Hemos tratado en el noticiario 1936 de acercarnos a lo que ocurrió tal cual lo vivieron los españoles de entonces, es decir, viendo lo que contaban los periódicos de entonces, día a día y los hechos principales. Ha sido un esfuerzo formidable y ha sido un esfuerzo formidable no sólo de Eduardo García Serrano dando voz al locutor de aquellas noticias, sino muy particularmente de los historiadores que hicieron el trabajo de investigación para poder contar día a día qué pasó en aquella España para que acabáramos de la peor manera posible. Hoy empezaremos nuestro programa con tres de esos historiadores aquí en la mesa del Gato al Agua. Será el primero de nuestros contenidos, porque hoy hay muchas más cosas que contar. Por ejemplo, esta. Gato al Agua Gato al Agua El asunto de los bebés robados, efectivamente, sobre el que siguen apareciendo nuevos datos y cuantos más datos aparecen, más claro queda que todo es una gigantesca patraña. Ojo, claro que hubo bebés robados, por supuesto que los hubo, pero no fue ni mucho menos una trama organizada por el franquismo como se ha querido vender, con cifras fabulosas de hasta 300.000 bebés robados. Todo es mentira y lo dicen los propios investigadores que desde el origen tenían que demostrar que era verdad. Esto es importantísimo y como nadie más lo va a contar, nosotros lo vamos a contar aquí. Es uno de los temas fundamentales de nuestro relato de hoy con estos otros titulares. Habló Pedro, habló Pedro y dejó claro que no quiere a Pablo. No lo quiere en el Consejo de Ministros, no lo ha podido decir más claro, porque es malo para Europa, para la economía, para Cataluña. Sin embargo, sigue diciendo que Podemos es su socio prioritario. ¡Háteme ustedes a Mosca por el Ramón! Podemos ha tratado de atar la mosca proponiendo una consulta entre sus bases, es decir, los inscritos y las inscritas, por utilizar el lenguaje de ellos mismos, con dos preguntas que todos conocíamos. Uno, queréis que nos arrastremos ante Pedro Sánchez. Dos, queréis que le pongamos condiciones para estar en el gobierno con él. Un 70% de los inscritos y las inscritas ha votado, perdón, de los votantes, ha votado a favor de la segunda opción. Digo de los votantes porque resulta que los inscritos y las inscritas han votado solo en porcentaje inferior al 30%, un 22%, quiero decir. En cualquier caso, la cosa está clara, Podemos no se dejará amilañar por Pedro Sánchez. Quizá la mejor prueba es lo que ha pasado en La Rioja, donde la única diputada autonómica de Podemos ha tumbado el gobierno socialcomunista que allí se iba a implantar vía PSOE. Finalmente, efectivamente, se consuma la amenaza. No habrá gobierno de izquierdas en La Rioja. Y ahora a ver qué pasa, porque todo apunta a una repetición electoral en esa comunidad. Y algo semejante ha pasado en Navarra, donde de repente, cuando estaba ya hecha la gran coalición de izquierdas y separatistas frente a Navarra Suma, que había ganado las elecciones, de repente aparece Podemos y dice, ah, no, no, yo quiero consejerías. Y entonces se ha parado aquel pacto, por supuesto. Evidentemente es otro peldaño en esta escalada de tensión. Mientras tanto, un grupo de intelectuales, generalmente de izquierdas, han firmado un, no sé llamarlo, carta o manifiesto, en el que piden a Sánchez que no pacte con los separatistas. Es gente muy interesante la que firma ahí. Alertan también contra los populismos. Yo no sé muy bien exactamente esta última parte, que es exactamente lo que quieren decir. Pero bueno, tendremos esta noche en principio aquí a Elvira Rocabarea, digo en principio porque está afuera, va a ser por teléfono, esperemos que no falle nada, para darnos detallada cuenta de lo que ahí han firmado. En el otro lado, el pacto tripartito de las derechas en Andalucía ya ha conseguido su primer gran éxito, perdón, que ha sido la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma. Por cierto, en un rifirrafe escénico en el que Susana Díaz ha negado el saludo al consejero de Hacienda. Luego veremos por qué. Tendremos también al portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz para que nos cuenten, bueno, por qué finalmente han apoyado el presupuesto y lo que cabe esperar a partir de ahora. Seguiremos hablando de Vox porque se recrudecen, al menos en número, los ataques contra personas y sedes de Vox en distintos lugares de España. El último ha sido en Sabadell, en el domicilio de Patricia Muñoz. Bueno, hablemos claro, esto son consecuencias del cordón sanitario famoso. Tú no puedes decir todo el día a todo el mundo que uno es malo y pretender que nadie se tome la justicia por su mano. Falsa justicia en este caso. Hablaremos con Patricia Muñoz y, por supuesto, daremos la voz de alarma porque esto, esto no puede pasar. Esto no puede pasar porque, entre otras cosas, sabemos qué pasó ya y sabemos lo que pasó. En fin, y no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo, pero conviene recordarlo. Lo sabemos porque lo hemos venido contando desde el mes de febrero. Cómo en febrero del 36 hubo unas elecciones fraudulentas, hoy está documentalmente demostrado, que terminaron conduciendo a una guerra civil. Y los que han estado escribiendo día a día todo lo que ocurrió están hoy sentados en esta mesa. Doña Cristina Barreiro, muy buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Don José Luis Orella, muy buenas noches. Muy buenas. Y don Luis Togores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Primero, y ante todo, enhorabuena por el trabajo. Es decir, habéis conseguido incluso que Eduardo García Sarano parezca moderado contando las informaciones del día y todo lo que iba ocurriendo. Yo creo que es una cosa inédita. No conozco en ningún otro lugar donde se haya contado un episodio histórico día a día a lo largo de 150 días. Que es que son muchos días. Un amigo mío, Navarro Gisbert, escribió un día un libro sobre la proclamación de la República, sobre la base de los periódicos de la época. Y constató que leyendo la prensa de la época, nadie habría sido capaz de decir que dos días después ibas a tener una república proclamada. En este caso no es tan, como decir, evidente, ¿no? Es decir, el ambiente se venía caldeando mucho por todas partes. Y se contaba cuando se dejaba contar. Fíjate, claro, los tres nos dedicamos a estudiar ese periodo de la historia. Pero la verdad es que nunca habíamos leído día a día 57 días de periódicos. Porque al final siempre vas buscando los hechos. El asesinato de Calvo Sotelo, la proclamación. Además los periódicos, digamos, que no te dan el hecho documentado. El historiador tiene que documentarlo después y esos periódicos no salen, claro. Pero cuando los lees día a día, además varios periódicos, porque Cristina te contará, ella hizo su tesis doctoral precisamente sobre la prensa de la Segunda República, que fue la que nos ha instruido sobre qué periódicos teníamos que leer, te da una visión de que pasaban muchas más cosas y cosas más importantes, por lo menos en el día a día, que luego la síntesis que hemos hecho los historiadores. Y la verdad, a mí me ha sido extraordinariamente curioso, no solamente por España, sino porque también leías cosas como que detenían al asesino del hijo del Inver y cosas por el estilo. Claro, lo que eran las noticias, efectivamente. Cristina Barreiro, una cosa muy llamativa de la prensa de la Segunda República, y que cualquiera que haya frecuentado las hemerotecas lo ve, es la cantidad de censura que había. Es increíble, pero ¿cuántas páginas enteras en blanco o en negro? Páginas en blanco, con el visado por la censura, eso es algo que se ve desde 1931, el régimen de la Segunda República, la libertad de prensa está solo recogida en la Constitución, porque después no tiene ningún tipo de aplicación práctica. A partir de febrero de 1936, y yo creo que lo hemos visto todos, y lo habrán visto los televidentes también en el programa, las informaciones están fuertemente cercenadas, censuradas, a veces solo tenemos los titulares para hacernos una idea, bueno, pues día a día de esa tensión, de esa espiral de tensión que se fue viviendo hasta julio de 1936. Incluso hay periódicos incendiados que no volvían a aparecer nunca más, es el caso, por ejemplo, de La Nación. Nosotros hemos trabajado la ABC, hemos trabajado también La Vanguardia, hemos trabajado la hoja del lunes, que están digitalizados, pero bueno, también hemos visto ahora, que era el periódico, bueno, pues era un diario gráfico, que era mucho más atractivo, a lo mejor visualmente, que otros de los periódicos de ese momento, y que sí nos ha servido para ver, pues como decía Luis, no solo la información política, bueno, los problemas que tenía el Partido Socialista, las intervenciones de Azaña en la política, la violencia callejera, sino también, bueno, pues cosas mucho más mundanas, como podían ser las películas que estaban de moda en ese momento, entonces, ¿quiénes eran las actrices, las estrellas de 1936? La música. Si tenemos en cuenta que durante dos tercios de la Segunda República siempre estamos o en estado de prevención, o en estado de alarma, o ya al final, en este momento, en estado de guerra, bueno, pues los mecanismos de censura se aplicaban con normalidad, eran los gobernadores o el gobierno central, bueno, pues quienes se encargaban de dictar esas órdenes que permitiesen cercenar la información. Solo las cortes servían a los diputados, entonces, para, bueno, pues leer, eso lo hizo, por ejemplo, Gil Robles, las cartas, las informaciones, que desde diferentes pueblos y provincias le iban llegando con, bueno, pues lo que estaba sucediendo en ese momento. La famosa primavera trágica, efectivamente. José Luis Orella, ¿y en qué medida los periódicos no son, digamos, el reflejo de lo que está pasando, sino también el motor de lo que está pasando? Porque eres la prensa de la época, y es verdad que, bueno, habéis visto periódicos, digamos, muy serios, que trataban de ser neutrales, pero lees cosas como Claridad, o Ahora, por ejemplo, y realmente estaban echándole ya al fuego. Desde luego, muchos de los medios de comunicación son reflejo y son motores, precisamente, de todo ese proceso de radicalidad. Los periódicos no son homogéneos, tienen diferentes perfiles, y los que son, por ejemplo, de ámbito más local, pues como podía ser el diario de Navarra, o el Correo Español y el Pueblo Vasco, etc., resulta que te tratan, desde luego, y también se hacen eco un poco de ese proceso de radicalidad, de asesinatos selectivos, que se van a ir produciendo un poco en esos últimos años. Por supuesto, los que son órganos de partido, desde luego, tienen esa doble función. Son reflejo de lo que está sucediendo, pero también a través de los comunicados, de los artículos de opinión de los dirigentes de los partidos, ayudan a caldear, como son en muchos de los casos, los que son portavoces de los movimientos revolucionarios. Algo que me llama mucho la atención, cuando escribí mi libro sobre el terror rojo, perdón por ahora de mi libro, pero bueno, ya que estamos, es el ambiente de histeria creado artificialmente, con fines políticos, desde el principio. Es decir, que me da la impresión de que, en buena medida, en todo ese tiempo, en realidad desde el año anterior, había una parte importante de la población española que vivía en una realidad que no era, pero que era la que le estaban contando. La de la represión brutal, la de etcétera, que luego, cuando se tiene que sustanciar en iniciativas legislativas, se queda en nada, no existe. Pero se ha creado un caldo de cultivo que hace que haya una realidad que va empujando a crear esa realidad. Hombre, cuando ves las noticias de violencia política, son muchísimas. Y además, es curioso, por ejemplo, ahora, cuando has leído los titulares que vais a tratar, por ejemplo, el asesinato de los hermanos Badía, ves la prensa y están todos diciendo que han sido asesinados por falangistas. Hoy día sabemos que fueron asesinados por anarquistas, pero durante prácticamente un mes, la prensa machaca buscando a los famosos culpables, detenidos, falangistas, etcétera. ¿Por qué? Porque había una dirección política que quería incriminar a una parte de los españoles en esa estrategia de la tensión que se está haciendo desde la prensa. Y que, la verdad, es que al final, como dices tú, cala en la opinión pública, porque, claro, les va llegando noticias de cosas que son reales, pero otras que se van, digamos, acentuando precisamente a través de una especie de terrorismo de papel en una serie de medios de comunicación. Os voy a plantear una última pregunta a los tres, y que es una satisfacción personal. Y así de paso, conto una batallita. Mi primer acto como periodista profesional fue en el año 88, sería, la mitad de ustedes no habían nacido, en ABC. Un homenaje a Azaña, que habían organizado en el Paraninfo de la Complutense en Alcalá de Henares, donde estaban Tuñón de Lara y otra serie de personalidades. Y después de los discursos, se me ocurrió preguntar a mí, a 24 años, pues te puedes imaginar, ¿y no piensan ustedes que Azaña tuvo algo de responsabilidad en el desencadenamiento de la guerra civil? Y me cayó la del pulpo, no te puedes imaginar, pero no solo Tuñón de Lara y compañía, los compañeros periodistas también. ¿Azaña tuvo parte de responsabilidad en el desencadenamiento de la guerra civil? Vamos a ver, yo creo que hoy día queda claramente demostrado que sí. No, es decir, realmente los que desencadenan la guerra civil, evidentemente, somos todos los españoles que nos lanzamos con furia unos contra otros. Pero Azaña era presidente de la República, él tenía la oportunidad de haber cambiado, intentado llevar el timón hacia otra parte, y él primero quiso salvar la República pensando que la República era solo de los republicanos, es decir, era suya. Y luego, la otra cosa es que cuando, sobre todo, llega al Frente Popular, desplaza Niceto Alcalá Zamora, y él es presidente de la República, podía haber calmado los ánimos y no hizo nada por calmarlos. Es decir, tampoco los alentó, pero desde la opción que tenía, dejó que las cosas discurriesen y ya en un camino que iba clarísimamente a un enfrentamiento armado. No hizo nada por calmarlos José Luis o fue incapaz de entender lo que estaba pasando. Porque uno le hazaña y le da todo el tiempo la impresión de que es un tipo del siglo XIX. Pero lo que estaba pasando por debajo en realidad era el estallido del siglo XX brutalmente en España con los bocheviques, claro. Totalmente. Él y su modelo, desde luego, no dejaba de ser la Tercera República Francesa. Y entonces él tenía esa visión pedagógica de que tenía que reconvertir la sociedad española en una sociedad totalmente laicista, republicana, con una serie de principios y lo iba a hacer con la mano dura suficiente y necesaria para poder llegar a ese objetivo, que era construir una sociedad sobre los restos de la anterior, aunque hubiese que destrozarla. Entonces, en ese aspecto, como bien ha dicho el profesor Tobores, deja hacer muchas circunstancias porque podría acelerar ese proceso de desmantelamiento de la sociedad española, tal como estaba, para alumbrar una sociedad que en definitiva se había dado ya en Francia y que en España iba ya a rebufo, un poco, para construirse. Pero en un momento en el cual, como bien has dicho, habían surgido movimientos masivos, hay muy fuertes, que ya estaban alumbrando lo que era el siglo XX y él los estaba viendo y intentaba enjuiciarlos como un hombre del siglo XIX. Cristina, la última pregunta para ti. Además, precisamente por tu especialización en la cuestión del periodismo, hubo grandes periodistas en la época y algunos de ellos, como Chávez Logales, por ejemplo, están siendo recuperados y tal, y firmas, vamos, asombrosas, Plá, yo qué sé. ¿Fueron capaces de entender lo que estaba pasando? Bueno, tenemos que tener presente que muchos de ellos también están muy ideologizados. Una oposición de Chávez es un republicano liberal, por ejemplo. La oposición de Plá, bueno, luego va a evolucionar por otra dirección diferente. Pero la realidad era tangible. Lean personas cultivadas, eran personas que ejercían su profesión y que yo pienso que sí, que de la lectura de sus artículos, bueno, pues sí podemos ver que era una realidad, que esa espiral de violencia, que ese clima de revolución, ellos lo interpretaban desde su propia perspectiva, que estaba tremendamente politizada. Pensemos, bueno, pues en esos artículos de opinión que también podemos leer, por ejemplo, en el ABC, las columnas de la tercera página. Entonces, bueno, pues dan esa opinión de esas plumas, que indudablemente van a ser las más destacadas de esa época. Bueno, el propio Azaña era un gran intelectual, era un personaje de primera fila. Entonces, bueno, yo creo que... Lo que demuestra con intelectual no tiene por qué ser muy listo. Que ese clima de, bueno, pues de grandísimas plumas está en los años 30, está en 1936, y también es sensible a esa realidad social y política que se vio en ese momento y desencadenó la guerra civil. Señores, José Luis Orega, Luisto Gómez, Cristina Barreiro, muchísimas gracias, fundamentalmente, por el trabajo que habéis hecho para poder llevar a nuestros espectadores todos los días la crónica de lo que cotidianamente va pasando en España desde febrero del 36 hasta tal día como hoy, 18 de julio. Espero contar con vosotros como contertulios del gato al agua, fíjeme que menos en otras ocasiones. Y hasta la próxima porque vamos a ver, esto no digo nada, pero vamos a ver si conseguimos que podamos continuar esta historia porque desde luego ha merecido la pena la experiencia. Lucio, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta volvemos con nuestros contertulios habituales y con Pedro Sánchez, claro que yo soy el quinto elemento de esta tertulia. Hasta ahora mismo. ¿Tenía usted bonos o acciones de Avengoa? ¿Le han hecho creer que ha perdido su inversión? ¿Que ha perdido todo su dinero? Pues no se lo crea. Durán y Durán Abogados es el primer bufete que ha logrado ya sentencias con las que los perjudicados han recuperado todo su dinero. No se deje llevar por el desánimo y luche por él hasta las últimas consecuencias. No crea a los que le digan que ya está todo perdido. En Durán y Durán Abogados saben cómo lograr que quien le indujo a esta mala inversión le restituya todo su dinero. Cuéntenle su caso y le defenderán. Un equipo de más de 20 abogados expertos en la materia está a su entera disposición. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Un equipo de más de 20 abogados Muchas gracias a todos los espectadores que cotidianamente escriben no es todos los días pero casi pidiendo una suscripción para darme un pinganillo nuevo. No es problema del pinganillo soy yo que me muevo demasiado Le vamos a hacer. Bueno, El Gato, empezamos. Política, 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 porque es lo que hay con nuestros contertulios de esta noche. Don Luca Constantini, muy buenas noches. Buenas noches. Tu titular de hoy. Mi titular de hoy va sobre el tema de Sánchez Iglesias y con una pregunta que es Teatro del Bueno desde la evidencia real. ¿Por qué esa pregunta? Pues la pregunta es porque hay algunos que sostienen que en realidad detrás de todas esas declaraciones y contradeclaraciones, en realidad se están acercando las posturas y hay incluso quien sostiene que de alguna manera el señor Iglesias podría ceder y a pacto de no entrar en el gobierno proponer que entre la señora Irene Montero. Eso efectivamente lo he oído hoy esta mañana y me ha parecido una solución tipo, bueno, imagínate que Perón pacta con los, no sé, conservadores, pero que entrevitan al gobierno. Bueno, es que ellos han elegido ese tipo de política, ¿no? Que si es el número dos, es la mujer, pues evidentemente. Está bien. Bueno, bueno, ojo a esto, porque yo ya lo había oído esta mañana y no daba crédito hasta que me lo acaba de contar Luca. Don Antonio Alonso Timón, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Tu titular de hoy. Pues mi titular de hoy es que Sánchez ensaya o practica el tornaf... Tornafluye, él tornafluye. Tornafluye con Iglesias. Primero le nombra como socio preferente, entonces le encela un poquito, luego se bate en retirada y dice que no puede formar parte del gobierno porque habla de presos políticos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo acaba esto, solo tenemos un problema, que ni Pedro Sánchez es Gonzalo Fernández de Córdoba, ni José Luis Ábalos es Fernando de Ábalos. O sea, que no sabemos cómo va a acabar esto. Vamos a ver, el tornafluye o tornafluye es una táctica militar de la época de la Reconquista. Parece que alimentan los árabes en las cruzadas, pero la copia de los cristianos, da igual, el hecho es que consistía en atacar, fingir una retirada y cuando tienes que descolocar al enemigo, volver a atacar por las alas. Bien, entonces, como está leyendo libros muy interesantes en este momento, Antonio Alonso Timón, pues ha rescatado el término tornafluye que viene francamente bien. No, José Luis Ábalos, ¿cuánto bueno por aquí? Pues muy bien, bueno, yo creo que lo fundamental del asunto es que el pacto posible se ha roto con Podemos, ocurrirá lo que tenga que ocurrir, porque el PSOE no ha aceptado la vicepresidencia de Pablo Iglesias con cuatro más que lo que pedía, y yo creo que por razones de Estado. Porque el PSOE es un partido constitucionalista, digan lo que digan los que han vendido las motos, y eso pues el PSOE lo tiene así, se está haciendo con todo el voto catalán que tenía antes Ciudadanos, como se ha demostrado en los ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona, que el PSOE es el que gobierna, en uno, presidente de la Diputación, y en otro vicealcalde, Barcelona Capital, nada menos, sobre todo porque Ciudadanos, que no ha querido hacer el pacto de 180 sobre 350, que sobran 10 para la mayoría, con el PSOE, que ha sido su oportunidad histórica, en mi opinión, ahí se le está yendo ya las tres carreras, y se le está yendo a todos, pero el PSOE ha hecho una jugada que es dura, no es una broma esto, puede salir cualquier cosa, incluso erecciones, porque ha jugado, y punto, y ha dicho que no, y punto, porque el otro no es fiable, es que para el Estado español no es fiable, y punto. José Luis Balbás, muchísimas gracias. Don Carlos Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches. Tienes que quitar ese paquete de la mesa inmediatamente antes de que nos pongan una multa, gracias, es que estas cosas son de lo más estricto del mundo. Bien, no, no era nada malo, pero lo que pasa es que no es, en fin. Bueno, tu titular de esta noche... A ver, que salga, que se... Que aflore el titular de Carlos Esteban. Histerias masivas de las que nadie responde. Este es el prototipo de las fake news, pasar de 300.000, que se llegó a decir, 300.000 niños robados, a exactamente cero, que son los que se han demostrado. Bien, me parece que era sencillamente una fake news, que se llevó mucho tiempo, y que tenía como objetivo que malos eran los franquistas, que se quedaban los ricos del régimen con los pobres. Los niños de los pobres. Exacto, los niños de los pobres. ¿No era nada más apetecible que un niño de pobre? No, la historia era preciosa, ¿no? Era de un macabro y con una moraleja evidente. Carlos Esteban, muchísimas gracias. No solo nadie responde, sino que además van a permanecer vivas en la red durante años, para siempre. Con lo cual formarán parte de una realidad paralela, que algún día alguien tendría que investigar. Sí, creo que se llama memoria histórica. Lo investigará Emilia de la Andaluz, seguro. Muy buenas noches, Emilia, ¿qué tal? Tu titular de hoy. Yo, como ya estoy que tomárselo un poco a broma, por fin, a propósito de los bebés robados, se certifica que ninguno de los seis hijos que tuvo Carmen Franco era robado. Efectivamente. Bueno, es asunto. Sí, porque ahora que estamos en la devolución de Emilia, la que le quieren quitar la casa, le quieren quitar la casa a la pobre hija del general Varela. Y todo eso, pues rápidamente, a lo mejor te quieren quitar un hijo. Por ejemplo. En fin, este será el tema que cierre hoy. Y nosotros vamos a chufla más que nada porque hay que relajar. Hace un calor del demonio de verano y si no, en fin, ahora es extremadamente grave. Es decir, de repente alguien crea con motivos políticos manipulando tragedias reales, que eso es lo peor, ¿verdad? Una bola, o sea, un fake, ¿verdad? Que ya queda para siempre. En fin, es una cosa muy tremenda. Pero bueno, fake, a lo mejor, es lo que está pasando entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, como contaba antes Luga Constantini, teatro del bueno. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que Pedro Sánchez ha comparecido en carne mortal, al parecer, delante de Ferreras en la sexta. Eso sí, en el despacho de Pedro Sánchez y la escenografía es interesante porque al fondo se veía abierta la sala del Consejo de Ministros. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Ha dicho de todo. Pequeño extracto. El principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno. Voy a decir el 99,9% de las conversaciones que yo he tenido con el señor Iglesias durante estas largas semanas no han sido precisamente de contenidos. No es posible que el señor Iglesias entre en el gobierno porque tenemos desavenencias muy importantes en el ámbito estatal. Ellos defienden el derecho a la autodeterminación, ellos sostienen que hay presos políticos, ellos recurrieron a la aplicación del artículo 155. ¿La oferta sigue en pie? ¿La oferta de Ministros de Ministros de los Podemos? ¿La oferta sigue en pie? ¿Técnicos, cualificados? ¿Hasta la próxima semana? ¿Usted se imagina a alguien que diga que quiere ser su subdirector porque no se fía de usted? Porque el planteamiento que está haciendo el señor Iglesias de entrar en el gobierno es que no se fía del Partido Socialista. Pedro Sánchez ha hecho una jugada francamente singular que consiste en lo siguiente. Por una parte, decir que Pablo Iglesias no puede estar en el gobierno porque sería malo para Europa, para la Unidad Nacional, para la economía, etc. Y simultáneamente sostener que Podemos es su socio prioritario. Es llamativo. Dos, decir que todas esas cosas que dice Pablo Iglesias del 155, de los presos políticos y tal, le incapacitan para estar en el gobierno. Bueno, pero bueno, estas cosas las dice hace mucho tiempo Pablo Iglesias, solo las ha descubierto ahora Pedro Sánchez. Tres, juguetear con el asunto de si le ofreció o no la vicepresidencia, y esto hay que explicarlo muy brevemente, pero es importante. Porque demuestra hasta qué punto estamos en un juego de tramposos. Es decir, uno, Pedro Sánchez se reúne con Pablo Iglesias. Dos, Pedro Sánchez se reúne con la Ejecutiva y filtra que Pablo Iglesias le ha pedido, vicepresidencia, comunicación, trabajo y seguridad social. Y no me acuerdo que otra cosa. Bueno, como lo filtra la Ejecutiva, los de la Ejecutiva cantan. De hecho, para eso lo filtra. Pablo Iglesias protesta. Y entonces Pedro Sánchez aparece en la SER diciendo que no es verdad que Pablo Iglesias le pidiera la vicepresidencia. Pablo Iglesias le da las gracias a Pedro Sánchez en la sexta por haber negado que le ofreciera la vicepresidencia. Y ahora ha estado con un, bueno, sí, pero no es en realidad eso, pero sí vino a ser, en fin, a lo que están jugando. A la salida se ponía de lo más institucional el señor Ábalos y se producía del siguiente modo. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista quiere hacer un llamamiento al conjunto de las fuerzas políticas del país para que, en coherencia con su función de representatividad de la voluntad popular, expresada por última vez en las elecciones generales del pasado 28 de abril, permitan la investidura y posibiliten la constitución del gobierno de España y el inicio también de la legislatura. Porque la alternativa a la investidura del presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, la única alternativa es abocar a un periodo de bloqueo político sin solución de continuidad. Porque no hay ninguna garantía de que unas hipotéticas negociaciones en septiembre podrían resolver este bloqueo. No vale, porque va contra el espíritu de nuestra democracia y de las leyes que ordenan el proceso de investidura, servirse de forma torticera de las reglas de juego para impedir dar comienzo a la partida. Tratar de legitimar la inflexibilidad con una consulta son ganas de romper puentes. La consulta era la que estaba haciendo Podemos. Enseguida hablaremos de ella. Pero la reacción de Podemos a esta manifestación de Pedro Sánchez ha sido de subirse por las paredes. A lo mejor estaba programada, pero no por eso ha dejado de ser menos vehemente. Vamos a verlo. Es obvio que vetar a Pablo Iglesias es vetarnos a todos. Es vetar a Unidas Podemos, a todos sus dirigentes y a sus 3,7 millones de votantes. Igual que vetar a Pedro Sánchez sería exactamente lo mismo que vetar al PSOE. Pedro Sánchez, veta a Unidas Podemos. Ese es el titular real. Sería bueno que bajen el diapasón e insisto, sería bueno que abandonen la política vieja de los vetos, más allá de la cordialidad, incluso de la educación, que es muy importante para construir, y pongamos el diálogo encima de la mesa. Hoy el presidente del gobierno ha llegado a decir que Pablo Iglesias no defiende la democracia. No todo vale, y menos entre fuerzas políticas que aspiran a gobernar juntas, y por tanto, a respetarse y entenderse. Sánchez debe rectificar. Pedro Sánchez ha dicho efectivamente en la entrevista que Pablo Iglesias no va a defender la democracia española. Lo ha dicho tal cual, hablando del asunto catalán. ¿Verdad que dan ganas de correr a exiliarse en Groenlandia un tiempo? Bueno, en fin. Pero en todo caso, no es lo que por nosotros podemos hacer hoy. Vamos a ver. Emilia, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que, aparte de... O sea, hay un factor que también creo que es humano, que yo creo que hay que tener en cuenta, que es que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se tienen una versión tremenda. Que a veces ese tipo de cosas es igual que se la tiene con Albert Rivera. Entonces ese es un factor humano que en primer lugar dificulta en las cosas. Yo creo que vamos a elecciones y yo creo que ni siquiera Pedro Sánchez se va a presentar a la segunda investidura. Vamos a elecciones, va para dejar que se presente Rajón con su esto y ahí va a tener ministros de Podemos homologables al gusto del PSOE. Pero déjame que apunte, porque tenemos aquí a Orcajo y a José Rá que dicen que hay gobierno. Emilia que dice que hay elecciones y con esto luego vamos a apostarnos una paella o algo. Carlos Esteban, Luca Constantini, en fin, tenéis todos la palabra pedida. Yo creo que es una jugada fantástica porque creo que Pedro, por una vez, está viendo la estrategia general y la estrategia general es Podemos, es un submarino que nos metió en parte el PP para dividir el voto de la izquierda y hay que destruirlo. Es lo normal, es lo que se le ocurre al caso de la manteca. Es decir, este me está haciendo la sombra y quiero quedarme con sus votos. Bien, perfecto. Y está haciendo un juego maravilloso, lo está haciendo estupendamente. Con sus votos, entre otros, consiguió echar a Rajoy. No le dio ni un cargo de Ujier, en ese maravilloso gobierno de las estrellas. Entonces, mientras tanto ha estado comiéndole y quedándose con toda la retórica de los Podemitas y dejando pasar el tiempo, que sabe perfectamente que va en contra de Podemos, más que de ningún otro partido. Porque estos partidos surgen así como muy de calentón, que es lo que pasó con Podemos, que el 15M, de repente la indignación, íbamos a saltar los cielos y fue un calentón. De hecho, desde entonces, pues ya ha ido bajándose, que es lo que sucede con los calentones. Llega el momento de la frialdad, la gente mira y dice, bueno, vamos a ver, ¿quiénes son estos tipos? Está lo del chalé, no hay más que comparar simplemente con una báscula lo que ha cambiado Pablo de cuando empezó ahora. Es decir, esas cosas en su votante influyen, otros no. En un tipo del PP, que un tipo se hubiera comprado un chalé, es que no hubiera afectado absolutamente nada el voto. Ahora al votante de Podemos, eso le ha sentado como una patada en la boca. Porque ya toda la retórica y tal se va a... Ahí. Ahí. Y entonces lo que Pedro, todo esto lo sabe, sabe que el tiempo está de su parte y sabe una cosa, mientras que los bloques de la derecha a Vox, no te acerques, eres un extremo, eres lo peor, estamos de acuerdo con la izquierda en que estás fuera del juego y tal. En cambio, Pedro no ha hecho eso, al revés. Un socio preferente, ven aquí, el abrazo del oso. Y lo que ha hecho es, con todas estas idas, con estas cinco veces que se ha reunido, con que la gente vea cómo va reduciendo su tal y pidiendo su poltrona para él, esto le hace muchísimo daño. Y Pedro sabía este resultado que tenemos hoy, porque como has dicho antes, es evidente que lo que ha aducido ya estaba antes, desde el principio, sabía que no le iba a dar nada, pero le ha hecho ir las cinco veces para que lo vean, para que su público, para que su parroquia vea cómo se arrastra para tener él su poltrona. Y eso, va a sentar. Y entonces le tiene donde quiere, porque ellos saben que si van a las elecciones, su poder va a ser menor. Ahora hablaremos de cómo le va a sentar, viendo las cifras de participantes en la consulta de Podemos. Pero, Luca, perdona, José Luis... ¿En la consulta del Chale hubo más participantes? Es que era más... Perdón, en la consulta del Chale hubo más participantes, o sea, era mucho... Perdón, 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 estaba en la consulta de Lucantes. Luca, Antonio y José Luis. A ver, yo creo que... Vamos a ver... Pablo Iglesias tiene un problema real. El verdadero problema se llama elecciones. El miedo a las elecciones, un poco por lo que apunta de Emilia también, la posibilidad de que entre Íñigo Rejón, de que el PSOE vaya a comerle votos... El problema para Pablo Iglesias es que hace seis años, antes de fundar Podemos, él tenía un objetivo, que era comerse a Izquierda Unida por un lado y atacar al PSOE. Y claro, si hay nuevas elecciones en noviembre, la posibilidad real es que quede con los mismos escaños que tenía Izquierda Unida en la época de Anguita. Quiero decir que prácticamente lo suyo ha sido un coitus interruptus, no sé cómo llamarlo, no quiero ser vulgar, pero algo que es un problema, una trayectoria política bastante inútil. Entonces, ese es el verdadero problema que tiene él. Esta noche estoy seguro que Pablo Iglesias no va a dormir bien, ni mucho menos, porque claro, el problema es que Pedro Sánchez se ha adelantado, una vez más, en las últimas semanas, porque sobre la mesa de Pablo Iglesias siempre ha estado la posibilidad de ceder. Y en las negociaciones a las que él iba, siempre claramente en una negociación pides ocho para obtener cuatro, quiero decir, esto es lógico. Entonces, claro, él podía pedir tres, cuatro ministerios, pero en realidad la historia es que entre al menos uno o dos de Podemos para evitar estas elecciones y gobernar de alguna manera y salvar todo lo que sería su legado, su trayectoria política. Entonces, ahora Pablo Iglesias tiene un problema, porque en los próximos seis días tiene que decidir si dar el paso atrás y decir, bueno, me sacrifico, digamos, desde el punto de vista de Podemos, que si soy un hombre de Estado, por el bien de un gobierno de progreso, etc., doy un paso atrás, pero claro, tendrá que exigir que entre dentro de este gobierno pues alguien que sea Irene Montero o que sea otro dirigente de la cúpula de Podemos. Eso es lo que algunos dirigentes en este momento de Podemos le están planteando a Pablo Iglesias. Pero una de las cosas que está sobrecima de la mesa, por ejemplo, es que Carmena entrara en ese gobierno, que es una persona que es querida en el Partido Socialista, pero claro, no va, o sea... No es el perfil Pablo, claro. Claro, es que Pablo Iglesias prefiere que pongan a Bascal. Sí, precisamente. Irene no me lo creo ni por un segundo. Antonio, el último de José Luis Vargas. Bueno, pues yo comienzo reiterando una cosa importante que creo que ha destacado Emilia Landaluce, que es muy difícil en estos casos. La sintonía personal entre los dos es cero. La sintonía personal entre los dos es cero porque hay que recordar que Pablo Iglesias ha hecho dos cosas que el Partido Socialista normalmente no perdona. Primero, este señor en el propio Parlamento dijo que el Partido Socialista era el partido de la cal viva. Y lo dijo además en unas palabras y en un tono que a muchos socialistas esto no se le ha olvidado. Y en segundo lugar, el partido, el Pablo Iglesias lleva bastantes años intentando, ni más ni menos, atreviéndose a discutir el liderazgo de la izquierda. Y eso es lo que está aquí, que lo ha dicho también Carlos Estegán. Lo que está aquí es el juego de la supervivencia. El juego de la supervivencia, el Partido Socialista ha olido la sangre. Ha olido la sangre claramente y sabe que en este momento Podemos está en una franca debilidad. Y eso ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. Yo sigo insistiendo que desde el 28 de abril cuando se celebraron las elecciones y este señor no aprendió nada en el 2016, ya lo dije y lo vuelvo a reiterar y no quiero repetirme mucho más. El Partido Socialista le va a torear. Le va a torear porque en eso el Partido Socialista es experto. Luego hay otra cosa. Pedro Sánchez está endureciendo el discurso contra los nacionalistas en previsión de que pueda haber unas elecciones. O sea, no es descartable. Yo no estoy tan seguro de que vaya a haber elecciones. De verdad, creo que el escenario está francamente abierto, que va a depender en buena medida de las encuestas que se manejan diariamente, porque aquí no nos movemos del tacticismo y veremos a ver si finalmente los palos que le está dando y el otro no le queda más remedio que aceptar todo lo que le venga y bajarse hacia unas distancias bastante cortas y al final firmar el pacto puede que haya un pacto de investidura. Pero realmente está complicado porque además Pedro Sánchez, digo, es que no dan, es que los números, por mucho que llegue a acuerdos con Podemos, los números no dan entre el PSOE y Podemos, sino que hay que hacer ofertas ahí a una amalgama de partidos que Pedro Sánchez, que sabe que va a tener una legislatura muy complicada y que si probablemente va a elecciones va a sacar más diputados. Por lo tanto, creo que el escenario de unas nuevas elecciones no es totalmente descartable, como dije el otro día. Yo creo que ahí es importante el... Y con esto termino. Y la postura de Podemos me parece hasta cierto punto razonable. Si tú estás negociando con un partido político que te está pidiendo los votos y que te dice que tú eres su socio preferente, evidentemente algo le tienes que dar. Si estamos criticando en la derecha lo que están haciendo Ciudadanos con Vox, en la izquierda, Podemos está poco más o menos que haciendo... Sí, es un poco simétrica la situación. Un poco parecida. Por lo tanto, no podemos decir que Vox está haciendo cosas razonables y que hay que respetar a los votantes de Vox y no decir que hay que respetar a los votantes de Podemos. Lo que pasa es que, obviamente, en las formas Pablo Iglesias ha vuelto a cometer los mismos errores que en el 2016 porque se ha precipitado, porque tiene unas ansias de poder y una necesidad de poder para fortalecer su liderazgo, que eso no le está haciendo ningún favor. La posición central de este resultado electoral nunca se había dado porque hay cinco partidos, no cuatro como hubo la última vez que solo fue una vez y su vez bis, que fue las dos veces, ¿no?, de Rajoy. Que la primera ni se presentó, que también es la primera vez que Rajoy y que nadie dijo no al rey. O sea que ya esto todo es moderno, ¿no? Pero la posición central del PSOE ahora es muy fuerte porque tiene 123 frente a 66 y 57, que es lo que tiene Ciudadanos. Entonces, con quien sí podría hacer un gobierno de coalición y lo quiere Medio País, lo quiere Europa, lo quiere Libes, lo quiere la sociedad española, que quiere calma, que quiere calma porque ha dado un liderazgo político a Sánchez de 7.600.000 votos, o sea, una brutalidad de votos. El 32,7 sacó Borrell en las autonómicas, o sea, en las europeas. Y encima el tema europeo les han salido bien. Han conseguido colocar hasta la alemana, que es lo que ha pactado Sánchez. O sea, ha ganado, lo ganado. Bueno, pero vamos al tema. Entonces, Iglesias no se ha dado cuenta que es que ha perdido, pero ha perdido por mucho. Es decir, que la operación submarino de Pepe Soraya se ha ido al garete y el submarino, ¿quién se le ha quedado? El PSOE. ¿A quién obedece la sexta ya? Y Antena 3. Al PSOE. ¿Y cuántos años? Muchos. Porque hay muchos intereses. Muchos, ¿sabes? Entonces ya no tiene ni el submarino. O sea, fíjate cómo le trata Ferreras a Pablo Iglesias. Ya ni Pablito lo llama, cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, la solución de un pacto, yo creo que sí que estaba. Hay cosas tipo dos ministros y dos secretarios de Estado, y no sé qué, pues haría Irene, pues Irene, ¿y eso quién es? Nadie, pues Irene, pues deja Irene. Daría igual. La importancia política es él, ¿sabes? Y eso, él, no se ha dado cuenta que ha aplicado el botón nuclear de unas supuestas elecciones por Internet de sus inscritos, que son 517.000, y han votado el 26%. O sea, menos que a la vez es esto, ¿sabes? La votación. Entonces, claro, decir que tiene legitimidad de esa votación por Internet, y qué proporción tiene, lo de Valladolid y Ciudadanos, más o menos, que votaban a las 4 de la mañana, o sea, no se lo cree nadie, esa votación no vale para nada, pero él ha aplicado el botón nuclear contra el PSOE y eso lo ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Porque el PSOE es un partido constitucional y se está demostrando que toda la cosa del gobierno Frankenstein era un fake, que le habían montado, pero ahora como tiene todo el aparato mediático, se está desmontando, querido amigo. El aparato mediático lo tiene, pero... Y a este, como vayan a elecciones, ni le van a encontrar. ¿Tú crees que no se van a elecciones, José Luis? Porque si se presenta Manuela Carmena y Errejón, en Madrid... ¿Tú crees que no se van a elecciones? ...malas para sacar dos escaños, él y su mujer. Luca y Emilia, Emilia antes había intentado hablar... Luego también hay otra opción. O sea, ahora vamos a ver el CIS de julio, que puede ser muy desastroso para Ciudadanos. Y en ese caso, ¿tú crees que Ciudadanos... Y en ese caso... En realidad, las elecciones ni la encuentran. Y en ese caso, unas nuevas elecciones sí que no le vienen bien a Ciudadanos. ¿Cuántos va a sacar en Barcelona Ciudadanos a la primera vez? Y bueno, yo creo que los españoles también estamos un poco hartos de... Ya no solo que los periodistas tengamos que trabajar, que yo ya estoy harto de escribir el reportaje de Aragón y de no sé cuánto, yo no puedo más. Pero que los españoles también están hartos, están un poco decepcionados, que al final, hasta la nueva... Es que al final Pablo Iglesias se ha presentado... Es la vieja casta política, quiere su sillón. La marrancia. Entonces, a mí no me extrañaría nada, a mí no me extrañaría nada que en una previsión de tortazo de Ciudadanos, a lo mejor hubiera una rectificación. Si no hay eso, yo creo que este va a elecciones tranquilamente, a rasa. Se queda... Se queda... Se queda... Se queda Carmena y Rejón con 15. Podemos con 8. Y tira este con 140 o 145. Y ahí estamos. Bueno, vamos a ver, yo creo que el tema de las nuevas elecciones para Pedro Sánchez, tampoco, a ver, un punto de riesgo hay. A mí me llega que, vamos, que Pedro está más delgadito, más tan nervioso, no duerme bien. Quiero decir que, evidentemente, no sé, esto de las nuevas elecciones. Y yo creo que si él logra aplastar a Podemos y que Podemos, al fin y al cabo, pues diga, bueno, va, méteme dos ministros y con eso cerramos el tema y pues luego a gobernar y a ver. Quiero decir, yo creo que la cuestión... Y sobre todo el tema de las negociaciones sobre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, francamente, es que yo creo que Pedro Sánchez siempre, siempre, siempre ha toreado a Pablo Iglesias. Siempre ha ido un metro por delante de Pablo Iglesias, constantemente, quiero decir. Y lo de hoy ha sido la demostración. Ayer Pablo Iglesias le pidió, Pedro Sánchez, tiene que decirme usted que yo soy el problema para llegar a un gobierno. Día después llega Pedro Sánchez, siempre con Ferreras, y dice, pues sí, efectivamente, tú eres el problema para formar gobierno. Quiero decir, pero vamos a ver, entonces yo creo que la única salida que le queda a Pablo Iglesias es dar un paso atrás. Si puede lograr dejar a Irene Montero en el Consejo de Ministros, pues la deja ahí, prepara el relevo. Prepara el relevo, mientras tanto él se encarga, digamos, de controlar el partido y sobre todo, repito, evita las elecciones, porque es lo que decía Emilia, que decía, es que si vamos a nuevas elecciones, Pablo Iglesias y Podemos están acabados. Es el último. Podemos hoy ha hecho sus propias... Ahora, el empoderamiento de Irene, o sea, porque imagínate, la boda hubiera sido, yo os declaro ministro y ministra, una boda laica, pero imagínate, solo eres ministra, tú. O sea, imagínate eso en casa, Pablo, que de verdad quedan todos los niños. Sabemos que Luca es el experto en el macho alfismo que existe en Podemos, pero... Bueno, es que hay un estudio de campo, pues, notable. Es cierto que sí, que efectivamente el concepto de pareja, pues, en la nueva política es interesante, ¿no? Porque se mueven todos juntos y... Ya, pero independientemente... Perdón, 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 hemos de cambiar de tema, pero soy el 35 y quiero contar lo que ha pasado en Podemos. Que sea pequeña, José Luis, por favor, pero de pequeña de verdad. Que la pareja sin barco sirve de poco. Ya han perdido Madrid, todas las mares gallegos, Barcelona ya no está con ellos, en Valencia no le hacen ni caso, entonces ya no tiene barcos Podemos. Entonces, Rivera es el único que puede solucionar el problema al país, porque el país no quiere lecciones. Aunque yo creo que el PSOE arrasaría, pero bueno. Ese barco se lo ha visto hizo sobrar en la consulta que ha hecho Podemos, donde lo importante no era cuál iba a ser la respuesta mayoritaria, sino cuánta gente acudía a la convocatoria. Vamos a recordar... Sí, 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 ya lo contamos nosotros, José Luis, gracias. Vamos a contar cuál era la consulta, recuerde usted, hoy votaban los inscritos y las inscritas, como ellos dicen, para contestar a esto. La pregunta es esta. El 70% de las personas inscritas que han participado en la consulta han decidido la opción de un gobierno de coalición integral, programa y equipos, sin vetos. Enhorabuena por la gran participación. Esto es lo que contaba Podemos en su tal. Es decir, recuerde usted, las dos opciones eran opción A, ¿queréis que nos arrestremos ante Pedro Sánchez? Opción B, ¿queréis que impongamos a Sánchez nuestras condiciones? La gente ha votado mayoritariamente la segunda opción. Ahora, lo importante es ese mayoritariamente en qué consiste. Porque sobre un total de inscritos de 519.735, de inscritos e inscritas, han votado eso que está usted viendo ahí. 138.488 personas, un 27% raspado. De los cuales, los que han votado, ese es el 70%, que han votado a favor de la opción Pablerín, para entendernos, han sido 96.942 personas. Es decir, solo un 19% del total de inscritos e inscritas. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, usted o no, que la gran participación de la que habla Podemos en materia de inscritos e inscritas, ha sido realmente... Patética. Patética. Sí, la palabra es patética, efectivamente. Patético. Sí, la gente le ha dado la espalda. Sí, que participaron más en el que se le ha dado la gran cuestión. Participaron, como señalaba antes Emilia Andaluz, efectivamente. Era mucho más importante. Sí, eso también es verdad. Y aceptamos, Pulpo, como animal de compañía, de que realmente han votado 138.488. Tampoco, eso no se lo cree nadie. No lo sé. Bueno, no lo sé, yo no tengo por qué dudarlo, en fin. No, yo tampoco, pero vamos. Quiere decir que, puestos a mentir, habrían mentido más, habrían hecho una cosa más búlgara, ¿no? Sí, debería ser. Ahí me preocupa a Balbás, que ya he repetido dos veces hoy que el Partido Socialista es un partido constitucional sin nadie. Balbás, Balbás está, Balbás... No sé cuántas veces lo ha decidido. De los que quedan, Balbás es el único que ha firmado la Constitución. De los que quedan, es el único que ha firmado la Constitución. Balbás lleva tres meses repitiéndolo incesantemente. Se ha estuvo. Un día como hoy. Y algún día conseguirá que en el PSOE se lo crean. Que es de lo que se trata fundamentalmente, me da la impresión. Pero bueno, que ha sido el único partido de nuestra vida. Pero es que yo creo que Sánchez está en una clave electoral que sabe que tiene que estar duro a los nacionalistas por si acaso para las elecciones. Y donde ha sacado mejor resultado el PSOE, aparte de Andalucía, ha sido en Extremadura y en Castilla-La Mancha, donde hay líderes, en Castilla-La Mancha y en Extremadura, donde no hay precisamente líderes que sean tibios con el nacionalismo. Y en Madrid y en Barcelona y en Valencia. Cuidado, ¿eh? Claro. Que han ganado los tres. Madrid, Barcelona y Valencia no son de credo. Y son duros. Lo que yo creo es que, yo creo que Pedro Sánchez no es una persona, ya lo he repetido mil veces, pero no es una persona excesivamente ideologizada. Así tiene que aplicar el 155. Ah, yo estoy convencido. Vamos, meterá. Pedro Sánchez y su circunstancia. Por eso. No tiene ideología. En fin. Es un socialdemócrata europeo sin más. Es un socialdemócrata europeo sin más. Y lo fue siempre, ¿eh? Desde los 20 años que lo conocen yo. Decime a día de hoy que es un socialdemócrata europeo. Pero es que ha sido todo realmente, quiero decir. Es eso. Ha sido bandera. Amor de madre, amor de madre. 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 Y ojo. Porque el asunto se puede poner, francamente, para lo que es el aparato del partido. Porque recordemos que las comunidades autónomas son la fuente fundamental de financiación de la clientela, ¿verdad? Pues puede ser, francamente, en fin, áspero. ¿Qué ha pasado en La Rioja al final? Lo vamos a ver de inmediato después de la publicidad. Lo de Rioja, lo de Navarra y otras cosas más. Está harto de pagar abusivamente por sus seguros. Además, siempre escucha negativas, problemas y no le cubren los siniestros. Desde el Departamento de Seguros de Intereconomía le ponemos solución. Como sus aliados le ofrecemos los mejores precios de todas las compañías líderes del mercado. Asesoramiento gratuito y comparativo entre todas ellas. Y lo más importante, tramitamos todos sus siniestros para que no tenga que pelear con las compañías de seguros llamando a un 902. Nosotros lo hacemos por usted. Llame al 910326947 y le informaremos sin compromiso. Intereconomía, su aliado de confianza. En fin, bueno, vamos a seguir con lo de Podemos, que es extremadamente importante. Vamos a ver, hay que recordar las cosas desde el principio, tal vez, de cómo Podemos se crea, no artificialmente, porque el problema sí existía, pero digamos que estimulado, ¿verdad? Y se le ponen todas las alfombras rojas de todos los medios de comunicación hasta hoy para convertirlo en su momento en una especie de mosca, eso que usted está pensando, del PSOE, para que no crezca en tiempos del PP. Y luego todo ha evolucionado de una forma que seguramente no era previsible. Ahora mismo, Podemos es la mosca de sí mismo, me va dando la impresión por lo que está ocurriendo en muchos lugares. ¿Qué ha ocurrido en La Rioja? Pues en La Rioja ha ocurrido que la única diputada de Podemos, que iba a formar mayoría en su caso con el PSOE, también mayoritario, y con la izquierda que tenía también un diputado, se ha bajado. Lo anunció, además, contando fábulas de Sopo y tal en la tribuna, que ha sido una cosa muy vistosa, y no va a haber gobierno de izquierdas en La Rioja, habrá seguramente nuevas elecciones. Vamos a verlo. Doña Raquel Romero Alonso. Vota no. Primer no a un gobierno socialista, y esta vez de la mano de uno de sus mayores socios, Podemos. El voto de Raquel Romero era decisivo para la investidura de Concepción Andreu. Mientras la socialista explicaba sus propuestas ante los diputados, a Romero parecía no interesarle. El sí de Podemos tiene un precio. No habrá consejerías. No ofrecemos sillones, ofrecemos políticas de futuro. Quieren nuestro voto, pero no quieren nuestra presencia, ni nuestro trabajo, ni nuestro compromiso. Esto la socialista lo ha definido como... Hemos soportado ofertas ridículas. Dice, te pido tres consejerías y ya iré bajando. Pídeme ocho. Mal. Hemos soportado niñerías, tipo de... o miseria o nada. No pasa nada, así hay que hablar. Se va a hablar. Además, Podemos pierde otro de sus socios que ahora se ha unido al PSOE. Enar Moreno ha ido más allá. Creo que debe convocar un referéndum entre sus inscritos para que avalen o le digan a esta señora que ha dejado de representarles. Pero se resuelve fácil. Que Podemos Estatal organice una consulta entre sus inscritos para ver si avalan o no avalan lo que para mí es una vergüenza. El rifirrafe entre la izquierda ha continuado en la Cámara. Aplausos a Andréu. Y abucheos a Romero. Algo que el Partido Popular ha calificado como... Yo creo que estamos ante un auténtico fracaso del Partido Socialista. Nunca antes en la historia de nuestra comunidad había sucedido algo parecido a hoy. Y Ciudadanos tiene un culpable claro. La señora Andréu es la única culpable de que La Rioja se encuentre en esta situación. Ella eligió a sus socios. Unos socios que son radicales, que le piden sillones. Y ella eligió con quien quería negociar el gobierno de La Rioja. Aunque para los ciudadanos riojanos el culpable es bien distinto. Observen cómo han amanecido las calles de La Rioja hoy. Lo que está claro es que la izquierda tiene un plazo de dos meses para ponerse de acuerdo. En caso contrario, habrá nuevas elecciones. Y realmente la gran incógnita es si esta mujer ha obrado motu propio o de consumo con Madrid. Dentro de un rato veremos lo que las bases de Podemos han difundido en la línea de ese cártel apartándose de la conducta de su diputada. Pero bueno, que lo ha consumado. Es decir, que La Rioja no hay gobierno del PSOE. Va a haber elecciones. Quedan dos meses. Ojo a lo que ha dicho el de Ciudadanos. Porque claro, lo lógico sería ahora que el PSOE buscara pactar con Ciudadanos. Pero el de Ciudadanos ya ha dicho que ahora, por no haber pactado con nosotros sino con ella, ahora te chinchas. Chincha Rabiña. Bueno, pero tampoco la importancia de La Rioja es brutal, ¿no? Pero yo creo que se está equivocando y yo creo que es Pablo Iglesias el que está incendiando todo lo que puede porque parece que va a pasar lo mismo en Navarra, ¿sabes? En Alagón. Ahora vamos al tema de Navarra. En Alagón no se sabe. En Rioja y tal. Pero bueno, esto al final terminará en contra de sus intereses. Porque el electorado de izquierdas no perdona ni una broma con dar votos a... Salvo que sea el PSOE. A la derecha. Si le perdona. No, a la izquierda en general. Es que izquierdas hay tres o cuatro en cada sitio también. Ten en cuenta que es que en Rioja iban. De izquierda unida por un lado. Podemos por el otro. Ya, si vamos aquí a Madrid, que es lo que creo yo que le van a dar un leñazo a Pablo Iglesias, estará en orden de Rejón que le ganarán. Porque si la lista la encabeza, Carmena, ¿tú quién crees que gana? Carmena en general es... A Pablo Iglesias en Madrid, vamos. Ni le encuentran, ¿sabes? Ni le encuentran. Si lo pasan a la regional y lo llaman más España, vamos. Más votos. Le barre. No, porque se le come. Más España no creo que le llame. No, porque eso en... ¿Tú crees que no le va a llamar más España? Más España no, porque eso en Cataluña, en Galicia... Pero le voy a llamar más Madrid. No, le voy a llamar más país, que es lo más lógico. Apostamos lo que quieras a que le llaman más España. Más España. Preguntabas tú, la pregunta tuya es que si esta señora de la Rioja había actuado por su cuenta. Hombre, parece que unido a lo de Navarra y a lo de Aragón no parece que haya actuado por su cuenta, sino que hay una consigna en tal sentido. Pero la situación que estamos viviendo es dantesca en todas las comunidades autónomas, a nivel nacional por supuesto, pero en todas las comunidades autónomas. Y nos preguntábamos antes, ¿a quién beneficia las nuevas elecciones generales? Bueno, pues esta situación tan difícilmente gobernable que tenemos en este país, al final va a beneficiar al bipartidismo. Va a beneficiar al bipartidismo tanto al Partido Socialista como al PP. Si se celebrasen ahora unas nuevas elecciones, probablemente la gente, como dice Balbasa anteriormente, yo estoy de acuerdo, creo que el PSOE crecería. Pero yo creo que también crecería el PP, porque lo que se está demostrando hasta ahora es que esta nueva situación política no están sabiendo gestionarla. Y como no están sabiendo gestionarla y efectivamente la gente está harta, al final vamos a ir a un bipartidismo que por cierto era lo que propugnaban ayer el señor Aznar y el señor González y que decían que volviésemos a la centralidad, pero hay que decirles al señor Aznar y al señor González que esta situación fundamentalmente se ha producido porque esa centralidad no ha dado resultados y porque ese bipartidismo al final ha hecho que surjan estos otros partidos políticos por unas causas muy concretas que hemos apuntado anteriormente y es que los dos partidos políticos mayoritarios no dotaron a nuestra democracia en la última década de una estabilidad. Vamos a ver lo que han contado las bases de Podemos en La Rioja sobre su representante. Vamos a verlo. Queremos en primer lugar pedir perdón a nuestros votantes y al resto de la ciudadanía por el bochornoso espectáculo ofrecido por nuestra representante. La militancia ha sido completamente ninguneada y desoída durante todo el proceso de negociaciones que se ha llevado a cabo durante esta semana y que ha terminado con un vergonzoso espectáculo circense. Resulta evidente que esta actitud perjudica la estrategia de nuestro secretario general para hacernos con el sitio que nos corresponde en el gobierno del estado, caricaturizándola hasta el ridículo. Firmado Círculos de Aro, Logroño y Bajo Iregua. Firmado Círculos de Aro, Logroño y Bajo Iregua. Firmado Círculos de Aro, Logroño y Bajo Iregua. Bueno, simplemente apuntar que la situación de Podemos en La Rioja es muy complicada. Hay una pelea interna. La persona que ha llegado ahí, digamos que fue la dirección nacional que la puso sin primarias para evitar que hubiese más incendios. Evidentemente no ha servido de mucho porque muy bombera por lo visto no es. Izquierda Unida se ha roto con Podemos Es que en realidad lo que estamos Observando y creo que es un fenómeno de Implosión general del fenómeno Podemos por un lado y por el otro pues merenudo Lo que estábamos comentando la idea de que pues el Bipartidismo pueda volver en España Yo en ese sentido francamente siempre he sido muy defensor Del bipartidismo, quiero decir será que He vivido una fragmentación política Impresionante y digo a ver un poco Del bipartidismo pues no está mal Si hay un gobierno que gobierna bien Sólido pues porque no Si en italiano no está mal que defiendas el bipartidismo Si porque si no, hombre claro Digamos que es el final Natural a lo que siempre se vuelve Cuando hay varios, cuando hay Multipartidismo significa que se está Fraguando un nuevo bipartidismo Nada más, es decir que Normalmente es así ¿Cuál es el bipartidismo más típico Que conocemos en el, no, más todavía El británico Los liberales conservadores Liberales conservadores Y de repente los laboristas Quitan a los, al votar Y sigue el bipartidismo Pero ahora son los laboristas Pero fíjate como está el Reino Unido Si el movimiento hacia el bipartidismo se produce Nada más que mires el mapa electoral de España Que yo creo que está producido ya Yo creo que eso está en marcha ya Eso está en marcha La subida del PSOE y del PP Está en marcha El que lo quiera ver Lo verá Y el que no Sentirá los votos en su cabeza Y el que peor está posicionado De todo Es ciudadano Porque está en el medio de los cinco Está en el medio Y le van a dar los dos Los dos Y ese movimiento se ha iniciado Y el listo de Rivera todavía no se ha enterado En Navarra No se ha enterado Yo de todas maneras Porque termino Porque Podemos En ese bipartidismo En mi opinión Ya casi está medio muerto Lo único que falta es el entierro Emilia La puntilla A ver, yo de todas maneras Yo creo Si uno dice Si uno observa El CIS último Que yo sé que no creéis esto El 8 de cada 10 votantes de Vox Está contento con su elección Y no va a cambiar Pero es más posible Que a la derecha Haya una gran abstención No quiere decir que vaya a subir Eso no quiere decir Que no vaya a subir El PP va a subir Por pura necesidad Pero que va a haber Una gran abstención de la derecha Eso es así Porque hay mucha gente Que por mucho O sea, no se siente Identificado ya Con el Partido Popular Bueno, aparte va a haber abstención Porque la gente ya está De votar hasta aquí Sí, sí Y en Ciudadanos pasa igual Hay un espacio En el Partido Popular Vox en ese movimiento En mi opinión No va a ser Casi perjudicado Porque él está Como su nombre indica En la derecha A un lado Entonces No tiene muchos ataques Es decir que Por la derecha No tiene nadie Y como el PP Tiene que avanzar Hacia los naranjas Hacia el centro derecha De verdad Le va a dejar espacio Es decir que Tampoco Vox Con un 10% Pues va a ser Gran problema Para la neutralidad Tiene un electorado fiel Pero además Yo creo que Vox Debe intentar Crecer un poquito más Pero además La gente no va a cambiar de Vox Y está contento con Vox Hombre, no ha hecho nada Todavía Vox Como para que no esté No esté contento la gente con él Porque todavía Realmente Vox Pues ha roto Ha roto Ha roto consensos mediáticos A mí me parece eso importante Eso es fundamental A mí también A mí también Sí, sí Pero bueno Y yo desde luego Si fuera Las únicas cosas que ha hecho Yo desde luego Si fuera Vox Santi, págame Y ahora O sea, yo lo quería Ir a un volver Yo Intentar a robarle El electorado a la izquierda Haciendo una política Franquista económica De 60 días de despido Que vivienda barata Obrerísima Y a saco A por esa gente Yo creo que el voto de Vox Es bastante transversal Ha tenido tolerantes A ciertos Vox Que no sabe vender Que no sabe vender Vamos a hablar de Vox Dentro de un instante Por favor Leéos el guión Antes de tomar la palabra No, José Luis Leéos el guión Antes de tomar la palabra ¿Me saltéis los debajo Una paella? Y aquí el valenciano suyo Entonces vamos A lo que hay Es decir, al Garrofó El Garrofó es lo de Navarra Donde salía otra importante Porque una vez más Javier Esparza es el culpable ¿De qué? José Javier Mi homónimo El homónimo No, para nada No tiene la culpa De llamar Para nada La culpable es una señora Que se llama Chivite Que de repente Después de haber sido Españonísima Durante un montón de años Ha decidido Que pacta con Gueroabay Y a pesar de lo cual Balbás insistirá Que es constitucionalista Hombre Eso es constitucionalista ¿Sabes? Esto me recuerda Hombre Lo de Sey Rodríguez Y el doctor Marañón Sey Rodríguez Te acuerdas que estaba Muy gordo Muy gordo Muy gordo Y fue a ver al doctor Marañón Y le dijo Doctor, yo lo que veo Es que estoy muy gordo Y usted no se preocupe Que es un gordo constitucional Dice, bueno, pues entonces Como debe ser el único Constitucional que hay en España En los años 50 Bueno, Navarra ¿Qué ha pasado en Navarra? Irene Lasso Muy buenas noches Irene, hola Buenas noches José Javier El pasado 5 de julio María Chivite Y Usuwe Barcos Presentaban un preacuerdo Programático para Navarra Que contaba con el apoyo De los socialistas Gueroabay Izquierda Unida Y Podemos Solamente quedaba por repartir El poder Aunque solamente había Dos opciones Que fuese un gobierno Monocolor socialista O que lo liderasen Estos mismos Aunque cediesen Algunas de las consejerías A Gueroabay Recordamos que Chivite Obtuvo 11 escaños Barcos 9 Y muy lejos Lo siguieron Podemos Izquierda Unida Que consiguieron Dos y un escaños Respectivamente Sin embargo Ayer el Consejo De Coordinación De Podemos Navarra Publicaba un comunicado En el que decía Creer imprescindible Su presencia en el gobierno Y esto lo achacaba A la votación De los navarros Que no dieron Mayoría absoluta A ninguna de las formaciones Que se han unido En contra de Navarra Suma Sin embargo Aunque los socialistas Convenciesen a Podemos Hiciesen que estos Diesen su brazo a torcer Todavía tendrían Que llamar a la puerta De Bildu De los que deberían pedir Al menos su abstención Y hoy El partido independentista Ha hecho acopio De su poder En una de las comisiones Tumbando la propuesta Del PSN Y Queroabay Algo que no ha gustado Nada a los socialistas Y así lo ha criticado El secretario de organización Al Zorris Cuando ellos Se unen Y llevan propuestas Comunes A cabo Parece que no pasa nada Me imagino que no les expedientarán En sus respectivos En sus respectivos partidos Y creo que ya quedó claro Que cuando quieren Se unen Muchísimas gracias Irene Irene En el aso Bueno Pues ya salió ahí Además con una forma Bueno La forma más práctica ¿Quieres que apoye? Pues quiero una consejería Si te metes en el zapal ¿Qué te puede pasar? Pero es legítimo Pero vamos a ver Lo que ha hecho el PSOE En Navarra Ahora ni siquiera Se ha atrevió a hacerlo El PSOE de Zapatero Porque en aquella época Pepiño Blanco Dijo que no Que con Bildu No se podía pactar Ni siquiera la abstención Ni absolutamente nada Y lo que ha hecho el PSOE Ahora Si tú escuchas a Ábalos Y escuchas a Carmen Calvo Y Carmen Calvo dice No es que el partido político Que ha ganado las elecciones Que ha ganado por una amplia mayoría Es el que tiene que gobernar Y en Navarra Que es lo que ha pasado Que ha ganado Navarra suma Por una gran diferencia Y entonces no le estás dejando gobernar allí Pero sí que hay que dejar gobernar En el Estado A Pedro Sánchez Hay una cosa Es que la biblioteca Y las declaraciones De cada uno En lo que ha dicho este caballero Al Zorriz Que querría someter a vuestra consideración Porque me está inquietando mucho Estamos viendo En toda la retórica post O mejor dicho Sí, postelectoral El maniqueísmo más asoproso Que he visto en toda mi vida Es decir Sostiene este señor Al Zorriz Puesto que Bildu vota contra mí Y Navarra suma vota contra mí Bildu y Navarra suma Son lo mismo Y votan igual Eso que ha dicho Lo está diciendo permanentemente Carmen Calvo Con el asunto de Van a votar con la extrema derecha Con el vehículo ciudadano Vamos a ver Esto significa que A partir del mundo Se ha dividido Entre Yo Y el no yo Sí Pero es el final de la política racional Claro No, no La política nacional Y la política internacional Racional, racional Decía No, perdón Y la política internacional Es así también Yo y los otros Es más desnuda Cada vez es más claro Que es a lo que estamos Es decir Yo tengo tantas fichas Tú tienes tal Y luego ya me invento A lo que sea Pero te voy a llamar de todo Te voy a acusar de ser Hitler Los últimos días De Carmen Calvo Han sido gloriosos Pero el comienzo De esta lógica Realmente Verdaderamente Es la de Pedro Sánchez Con el no es no Hombre, claro Se acaba de decir Que es un socialdemócrata Pues dice Ah, sí Pues díselo a los de la SPD Si es un socialdemócrata Porque no Si no me equivoco En Alemania Intentan acordar Cuando hace falta Con el Partido Popular Alemán Quiero decir Entonces que socialdemocracia Es un poco atípica ¿Dónde está? El único partido Que en España Se ha abstenido Por razones de Estado Frente al otro Ha sido el PSOE Frente a Rajoy 84 abstenciones Bueno, tuvieron que echar Tuvieron que echar Al secretario general Si no me equivoco O sea Y echarlo del Congreso Para poder Hacer eso Totalmente de acuerdo contigo Pero también yo te digo Otra cosa de eso Fue un golpe Antidemocrático Absolutamente gestionado Por el Clan Daluz Que ha perdido De una vez Que era la vieja guardia del PSOE Mangona ¿Vale? Y han perdido Porque en el PSOE Les corría Eso ha sido un golpe José Luis Se deje de contar cuentos Como cuando echaron A Borrell De candidato Al Munia Fue una manada No mezclemos Por favor Pues vaya Absolutamente Vamos a ver Si tú hubieras diseñado Los legos Nadie sería capaz de montarlos Sobre la barra Vamos Sobre la barra No, no, no Sí, vamos a A la barra enseguida Pero antes aclárame esto Aclárame esto Por favor Es decir El PSOE Hace Merece todos los créditos del mundo Porque es el único partido Que en la historia De la democracia española Se abstiene Para que alguien oiga Vale Sí, pero simultáneamente Estás diciendo Que eso fue Porque lo hicieron Una gente malísima Que eran los mangones De no sé qué Porque para que eso ocurriera Tuvieron que echar A Pedro Sánchez Ha llegado a haber Cinco grupos A ver si te crees Que eran cuatro ¿Entiendes? O sea que todo era Estrón Lo que te decía De los legos José Luis Barbás Bueno, bueno Renovadores Viejaguardias Felipistas Yo creo que te metes Con Susana Por ser mujer Susana es clan andaluz Luego hablaremos De Susana En fin No hay más películas Y con Chávez Ha perdido Y han perdido Andalucía Eso está clarísimo Bueno, vamos a ver Navarra Navarra El problema de Navarra Es más bien matemático Porque tiene 50 50 parlamentarios Y claro UPN Con los Incluidos Los tres De Ciudadanos Y los tres del BP Tiene 20 Entonces hay 30 Que no son suyos Entonces hacer un gobierno así Es muy complicado En el caso Con 523 también El PSOE No necesita para nada Pero José Luis Por Dios Pero si es el microcosmos Del Congreso de los Diputados El PSOE No necesita para nada Nada más que la abstención Es decir Es decir Que no vote Los siete de Bildu Con UPN Te das cuenta Votando con los de Fraga ¿Sabes? O sea que ya sería Con Que sería lo de Sumata Pues es PP Más UPN Que fíjate lo que era Ya ni te lo cuento Y Cianos Pero eso es 20 Frente a 23 Que tiene con Con El PSOE Con el PNV Y con Podemos Que ahora ya hay dudas Sobre los de Podemos Que son 4 Me parece que son De los 23 esos Son dos Que forman mayoría 23 Frente a 20 Son mayoría Y 7 Abstenciones José Luis ¿Quieres venderme Que la aritmética Legitima la homogeneidad De Gueroa Bay Que es un partido nacionalista vasco Y el partido socialista español ¿Qué? Pero lo que acabo de decirte Pero es PNV Y está intentándose Pero escucha Pero escucha a alguien Más que a ti mismo ¿Quieres decirme Que la aritmética Justifica La homogeneidad imposible Del PSOE con Gueroa Bay Por el hecho de que suman Lo que sí que La aritmética Determina es Que en democracia La mitad más uno gana Y la mitad menos uno pierde Es que eso es una cuestión De democracia Eso es aritmética Hombre Lo que está muy mal Lo que está muy mal Es que PNV Y Navarra Suma que suman 31 Tengan que tragarse Que en Tudela Se llame Tutera Y que es esto Es que la mayoría Es constitucionalista Tutera Pero son 23 Lo que yo te estoy diciendo Es 23 Quitao Bildu Frente Pero José Luis ¿Por qué no sumas 20 y 11? Porque el PSOE Porque el PSOE Es incapaz de pactar Con UPN Porque el PSOE Y con Navarra Suma Van casi siempre juntos Como corresponde Un partido constitucional Como el PSOE José Luis Barbast En verdad O sea en fin Esta semana Lucas Carlos Pero vamos a ver Oye Perdona José Luis Pero Lucas Que ha pedido la palabra ¿Cuántos años llevan en coalición En el País Vasco El PSOE? Perdona José Luis Que ha pedido la palabra El PSOE Perdóname Que ha pedido la palabra Luca Mira Quiero decir Es que En el encaje De todos los partidos Y considerando Navarra Que es Que también habrá que hablar De esto No quiero decir Que es Navarra Para el nacionalismo Vasco Es que esa es la clave Claro Quiero decir Es que tú estás jugando Digamos Por así decir A unos encajen Ni siquiera es un Frankenstein Esto es un super Frankenstein No quiero decir Es que hay Mira Entonces Quiero decir ¿Y dónde lo haces esto? Lo haces Pues en un territorio Que es central En la lógica de expansión Digamos Del nacionalismo vasco Entonces En Baleares Que es central Para la lógica de expansión Del nacionalismo catalán Hay adelante más ¿No? Políticas lingüísticas Y demás Nuevas TV3 Pero en clave Baleares Y aquí en Navarra Pues hace práctica Vas hacia lo mismo Claro Es que luego Dentro de 10 15 años ¿Qué va a pasar? Que de repente Pues te das cuenta Que en España El problema del nacionalismo Es aún más grande Y dirás Ah ¿Y esto de dónde viene? Pues mira Viene de eso De la centralidad Viene de eso Porque en ese momento Después de lo que ocurrió En Cataluña Para la historia de España Es un antes y un después Y un partido Yo creo que responsable En ese momento Que sea de centro izquierdo Que sea de centro derecha Con estos colores Con esos números En Navarra Lo que tiene que hacer Es un pacto nacional Que es la suma De los 20 Más los 11 No hace falta Que se abstenga El PSOE Lo ha hecho Hace muy poco Con Miguel Sanz Que era el anterior Que vosotros ¿Y por qué no lo hacéis ahora? Miguel Sanz Siempre fue aliado ¿De quién? De Zapatero Votó hasta el último día Con Zapatero En el Congreso Los dos Que se abstenga El PSOE Con Zapatero No Con el PSOE Con el PSOE Pero oye Aguantar el último año De Zapatero Y votarle Vamos Yo es que no le voto Pero sabes lo que es tan complicado El debate político En España Que como La gente es presidente Del gobierno Secretario del partido En función de las situaciones Y tú votas contra el enemigo Con el enemigo En función de las situaciones A fin La retórica Lo recubre todo Con una capa Tan densa Que yo insisto En exigirme en Nueva York A partir del mes de agosto Carlos Esteban Yo soy más partidario De olvidarse de esa retórica Y ver quién tiene Cuántas fichas Eso en primer lugar Y en segundo lugar O sea Ni PNV Ni tal Lo que ha dicho Luca Es algo Lisérgico Para la situación Que estamos viviendo ahora Tiene todo O sea Tiene todo el sentido Del mundo Lo que estás diciendo Si se pensara Eso quiere decir ¿Qué va a pasar Dentro de 10, 15 años? Te lo digo fácil ¿Qué problema tenemos ahora En Cataluña? ¿Qué problema tenemos En el País Vasco? ¿Cuántos Cuál era la opinión En Cataluña En Partidaria de Independencia Cuando empezó Toda esta fiesta? El 20% ¿Qué dices? Empezó con el 4% El 5% El 10% Sí 5% Sí Por debajo del 10% ¿Cuánto están ahora? Más o menos la mitad Y serán la mitad Inenuctablemente Por la cuestión De la educación Etcétera Y de la inacción Eso qué significa ¿Por qué ha llegado? Por lo mismo Por lo que va a llegar esto Por lo mismo Que les da exactamente igual Que va a pasar Dentro de 10, 15 años Porque la democracia Una de las cosas que hace Tal como está planteada Es que premia Lógicamente La visión A corto plazo A muy corto plazo A mí lo que me interesa Es lo que va a pasar Estos cuatro años Y hacerlo de tal manera Que quede bien Para que me den otros más Y dentro de 10 años A mí qué me importa En Navarra Es jugar con el fuego En Navarra Pero es que llevan jugando ¿Pero cuánto tiempo llevan jugando? ¿Por qué nos estamos quemando ahora? Navarra es Es un poco Más complejo Porque es Es constitucional Por la disposición Adicional Que es una cabronada Que nos hicieron ahí Y que Y que Y que la metieron Y que se puede hacer legalmente No, claro Es que no es ilegal Es que en una entrevista 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 Dice que en cuanto haya Que haya una mayoría Se votará Lo que pasa es que ahora No hay mayoría Pero que eso se va construyendo Y además Tú conoces el PSOE María Chivite Que además es una mujer De la Ribera De la Ribera, sí, sí Que no es nada Ni de Cosa rara Esta de dónde procede El PSOE Porque no me parece a mí Que De qué procedencia Deja es Yo con su tío Con su tío carnal Que fue el secretario general Es el hermano de su padre Que era Carlos Chivite Que era el secretario general Porque todo quedan familias Del PSOE de allí Del PSOE de allí Me parece que era Citrónico o algo así Sí, sí Estuve allí Citrónico Pero eso era la huerta De Bonito pueblo De El PSOE Eso era la Ribera Sí, sí, sí Estaba en el PSOE Y todo eso No, no Publicábamos Este fin de semana Un reportaje en Crónica Que es uno de nuestros Del mundo Y la gente era Querida a Navarra Suma En el esto Incluso en su Hasta los Chivite Por mayoría absoluta En el pueblo En fin Bueno Precisamente eso Que estaba comentando Antes Carlos Esteban Y también Luca Por cierto De lo de La visión de Estado Es decir Que va a ser De esto que tenemos Aquí dentro De 20 años Es lo que le echan Es lo que le echan En cara No solo El dúo dinámico El otro día González y Aznar A la actual clase política Sino también Sino también Una serie de Escritores Intelectuales Etcétera Identificados normalmente Con la izquierda O con lo que en otro tiempo Fue la izquierda En España Cuando había más vida inteligente En ese continente Con una carta O manifiesto En la que No sé si existaban O pedían La verdad Pero bueno A Pedro Sánchez Que no pactara Con separatistas Tenemos un par De ejemplos De lo que se decía En esa carta Vamos a verlo Nuestra constitución Merece ser defendida Solo a través Del acuerdo Profundo y leal Entre fuerzas Constitucionales Se podrá garantizar La formación De un gobierno Que convoque Nuestras mejores Voluntades De convivencia E igualdad Y defienda Nuestro estado De derecho Desde la izquierda Apelamos A ese urgente Y necesario acuerdo Es interesante Porque Vamos a ver El alma De esta operación O sea El nombre más De más peso Ha sido Fernando Sabater Y es un poco La opción Pero claro El problema Es que resulta Primero Un poco Como decir Que esto tenía que haber Pasado antes Que ahora ya estamos Por así decir Fuera ¿Verdad? De la línea Y por otro lado Es que la izquierda Ya no les hace caso Lo que hoy se llama Izquierda Hace más caso A otro tipo de gente Que asombrosamente Recibe también El término Intelectuales Y artistas Con guión Entre la Conjuicio Coopulativa Que son los Bardem y compañía Que también Han publicado Su carta Por lo que ellos Llaman un gobierno De progreso Veamos No queremos No queremos A la extrema derecha Cerca de los mandos Del Estado El entusiasmo Generado Tras las elecciones Se está disipando Los problemas De millones De personas No se detienen Es urgente Ponerse a trabajar Ya por el país Y sus gentes ¿Por qué asumir El enorme riesgo Y abrir la puerta A la extrema derecha? Instamos A PSOE Y Unidas Podemos A que inicien De una vez Por todas La negociación De este gobierno Plural y progresista Por el que votó La ciudadanía española En abril El futuro De nuestra democracia Nos lo exige Junto al maniqueísmo De o conmigo O contra mí Otro rasgo Conceptual Interesante Que estamos viendo Es el dotar A los colectivos De conciencia La ciudadanía La ciudadanía Votó Es la parte De la ciudadanía Que quieres ¿Verdad? Y esto último Es lo que dicen Estos otros Con el lenguaje Por cierto También maniqueo De firme Vamos a ver Nadie hace caso ya A nadie que escriba ¿No? En política Quiero decir Ningún político Lee nada Mucho menos A un intelectual español ¿No? ¿No tenéis algún Conocimiento de algo? El papel de ley intelectual A los intelectuales Se les hace caso ¿Qué? Lo que pasa es que los leemos 5.000 15.000 No, no Pero me refiero a la clase política A la clase política Eso no lo lee nadie Claro Eso se llama propaganda Quiero decir Que se llevan redondo Y eso El tipo de intelectual Eso no es un intelectual Eso son propagandistas Se llaman Pero es que tampoco Un intelectual Te garantiza Además de las cosas Y mucho menos un voto Y mucho menos un voto Efectivamente Otra cosa es que Les leemos pocos Pero vamos Los políticos Y los 5 que tenemos Los líderes Ni te cuento A mí me ha llamado La atención A mí me ha llamado La atención Sobre todo De la primera carta La de Sabaté Robles María Elvira Roca Varea y compañía El hecho de que De que De cierto modo Viene a ser manifestación De una impotencia absoluta ¿No? Hace no muchos años Fernando O Antonio de Lorza Por ejemplo Escribió un artículo En El País Y toda la izquierda Se plegaba Habló Primero que no les publican Y luego queda igual Lo que publiquen Pero es que ahora Tienes que cuenta Que Javier Perdón Lo voy a hacer en un taco Pero es que Dilo, dilo Pero es que Javier María Sabater Todos esos Cada vez que publican Un artículo Les llaman Polla viejas Porque ese es el nuevo O sea No conectan Con la Es decir Quiere decir que El artículo se mide Por el carillo De los comentarios En la web No, pero es como Se les llaman No, pero son anticuados No son anticuados Y que la gente de ahora Pues piensa que ya están Pasadísimos Sí, claro Es que la sociedad Cambia Al menos cada generación Eso de defender La constitución Y la igualdad Y la solidaridad Porque lo que es increíble Es que lo que está pasando aquí Es un ataque directo Lo que está pasando en este país A la igualdad Y a la solidaridad Bajo el problema territorial Que tenemos en España Subyace Este ataque directo A la igualdad Que no quieren ser iguales A los demás Y no por casualidad Comienza este problema territorial Cuando hay una equiparación competencial Entre las distintas comunidades autónomas Y entonces uno dice Hombre, que ahora ya todos somos iguales Es que yo no puedo ser igual que los demás Y luego en principio solidaridad Entonces lo que es increíble Es que la izquierda No esté dando la batalla Y por la defensa De la igualdad Y la solidaridad Y en el primer comunicado De los intelectuales razonables De Sabater Y Roca Barea Se dice muy claramente Y yo creo que es impecable Ese comunicado Y debería ser la batalla Que debería estar dando La izquierda En este momento Y no lo está dando Incomprensiblemente Emilia, ¿a ti te escribió algún político Por el no somos fachas Somos españoles? A mí sí A mí mismo Pero yo Con todos esos firmantes Pues yo hablo Y esto Pero yo lo que creo Lo que pasa es que la izquierda Ha abandonado La izquierda está en el identitarismo En la defensa En la colectivización En enfrentar Tien identidades diferentes Contra el otro bando Las minorías Y eso es así En realidad no te había preguntado eso ¿Algún político Te llamó diciendo He leído el libro y me ha gustado? Sí Uno del show además ¿Uno? Uno, no Uno del show Bueno, me llamó Vara Bueno, es que ahora es el único Que me ha acordado Vara ¿En dónde va? Fíjate Está bien José Luis Vamos a ver Que nos vamos a Andalucía Lo que pasa es que En la sociedad actual política Que estamos Estamos ya en una época Que las Que las generaciones Cambian muy rápidamente Ya 15 años Ya es un montón ¿Por qué? Porque en la sociedad de la información Hoy ya con la tecnología que hay La política lo ha cambiado todo Entonces el papel de los intelectuales No es el de antes De un libro Hoy es la rapidez Es que los periódicos A las 5 de la tarde ya no sirven Los que están escritos Entonces ha cambiado todo La política Pero por eso La tecnología cambia también Pero por eso Pero por eso Me parece tan naif De ahora pensar No, volvemos al bipartidismo Volvemos al bipartidismo ¿Me estás hablando yo? ¿O sigues hablando tú? Sí, perdón No, pero es que José Luis Tienes periodos tan largos Que o se te corta Volvemos al bipartidismo Volvemos al bipartidismo Pero es que yo estoy A lo mejor Dices 4 años Pero es que en 2 años Con la velocidad en la que van las cosas Es que yo lo estoy pensando A lo mejor es que surge un gil Y se ha llevado 80 escaños No, pero ahora ya Un gil Un gil Un momento Yo quiero Quiero meterme un poco en eso Porque antes Antes Balbasa empezó diciendo El PSOE es el único partido Y yo creí que iba a decir Que hoy es el único partido socialista Que está saliendo todavía a flote en Europa Porque vamos a... Tampoco es verdad Pero bueno Eso que dices no es verdad Tiene 15 votos 15 escaños menos sobre 755 Que el Partido Popular Europeo O sea es que las cosas No, no, no Suma las matemáticas Si sumo las matemáticas Yo estoy diciendo ¿Dónde está? ¿Dónde queda el partido socialista francés? El poderoso partido socialista francés 160 El poderoso partido No, estoy hablando de los países Claro, coño ¿Dónde queda el partido socialista francés? El poderosísimo partido socialista francés Que el presidente de Francia anterior Era de él En Italia ¿Dónde queda el partido socialista italiano? En Grecia, en Pazón En el SPD Se está yendo a... Es decir Hay una crisis gordísima Del socialismo En Europa Entonces cuando tú hablas De que se va a estar aquí hablando Pero no te lo inventes Tiene el 21 Estoy hablando yo ahora Evaluas ¿Qué pasa? O sea, me voy a interrumpir Sí Entonces Y te ha parecido mal, ¿verdad? Pues en Pazón no me interrumpas a mí Claro Vale Entonces Eso que Ese bipartidismo Puede irse también a freír puñetas Por esa misma razón Porque hay Cambios Subyacentes Muy poderosos En todo Occidente Y en toda Europa Sobre todo O sea, que Y que no van precisamente En línea De mantener Los partidos socialistas Bueno Vámonos a Andalucía ¿Por qué? Porque hay presupuestos Ya en Andalucía Y es importantísimo Yo tengo para mí Que desde que estamos En el estado de las autonomías Cada región Se ha convertido Para nosotros Como en Portugal O sea, una cosa Que está ahí al lado Y que nos da lo mismo Pero esto sigue siendo un país Y en Andalucía Lo que ha ocurrido Es importantísimo Es la primera experiencia De gobierno real Del tripartito Del centro derecha Y se ha aprobado ya Un presupuesto Que es el primer presupuesto Post-PSOE Es enormemente importante Y María Matos Nos lo va a contar Buenas noches Pues sí, como dices Son unos presupuestos Históricos Ya que son los primeros No socialistas De la comunidad andaluza Es la primera vez Que hay unas cuentas De derechas Que han salido adelante Gracias a los votos Del Partido Popular De Ciudadanos Y de Vox Y gracias justamente A este partido Se han podido aprobar Porque Vox Aunque no esté en el gobierno Exigía una serie de medidas Que si no se cumplían Amenazaban Con vetar esos presupuestos ¿Cómo se han desbloqueado? Pues se las han aceptado Esas medidas Pedían un servicio A mujeres de embarazadas Que se encuentren Con dificultades económicas Y ya están en los presupuestos Pedían también Seguir auditando Y eliminando Agencias públicas De lo que ellos llaman Esa administración paralela Introducir también Medidas contra la violencia Intrafamiliar Y la inmigración irregular Y también replantear El gasto de memoria histórica Para que el dinero Vaya estrictamente A investigación Y localización de fosas Y al banco de ADN Estas eran Algunas de sus peticiones Se han aceptado Por lo tanto Vamos a ver Que se ha aprobado Concretamente En los presupuestos Para toda Andalucía Tenían casi 36.500 millones De euros De los cuales 20.000 Van directamente A gastos sociales Y esto es Lo más destacable Que han hecho Lo que han hecho Es subir el presupuesto Para sanidad En 758 millones De euros más O lo que es lo mismo Aumenta en un 7,9% Destinan también Más dinero A educación Concretamente 256 millones De euros Un 3,5% Más Educación También la dotan Con 115 millones Más Lo que es lo mismo Un 5% Y la dependencia También se riega También se riega Con 47 millones Hasta alcanzar Los 88 millones Para dependencia Era una de sus promesas En cambio Algo que nos ha llamado Pues muchísimo La atención Es que se recorta En un 15,3% Exactamente La partida Dedicada a las políticas Para la creación De empleos Se prevén Unos 60.000 Empleos De trabajo A final de año Muy lejos De esos 600.000 Prometidos Por Moreno Bonilla En la pasada Campaña electoral Y ya por último Estas cuentas Preven también Inversiones En cada provincia Vamos a verlas Muy rápidamente Para Huelva Se lleva 96 millones De euros Sevilla 170 Cádiz Se lleva La Palma Con 212 Córdoba Tiene un 118 Málaga 153 millones Para Jaén Se lleva Ahora lo vamos a ver 131 millones Granada Casi lo mismo 130 Y Almería Un poco menos Con 125 Millones De euros La aprobación De estos presupuestos Es una muestra clara De la estabilidad Política Andaluza Pero tan solo durarán 5 meses Las cuentas Que sean realmente Decisivas Serán Las de 2020 Las del próximo año Donde estos tres partidos Si que se sentarán Juntos A negociarlos En la misma mesa Y Vox Ya ha adelantado Que no será tan benévolo Esta vez María Matos Muchísimas gracias Efectivamente Vox Ha dicho que sus presupuestos Van a ser los de 2020 Lo ha dicho Alejandro Hernández De esta manera Bueno Faltan cosas Ya se han ido diciendo Y hoy Acabaremos de contar Las cosas Que quedan pendientes Pero que Como también hemos dicho En repetidas ocasiones Esperamos Que se vean Plasmadas En los presupuestos De 2020 Que son realmente Los que Nosotros tenemos Puesto el objetivo Susana Díaz Ha aprovechado esto Para seguir alimentando El que viene La ultraderecha 2020 Vamos a verlo Y ya nos han avisado Que este es el primer Presupuesto A los seis meses Que ha sido A prisa y corriendo Pero el socio Que permite Que este presupuesto Salga adelante Que es la extrema derecha Ha dicho con claridad Que lo vamos a ver bien En el año 2020 Es decir Que nos apretemos Los machos Que en el año 2020 Vendrá el presupuesto Donde se va a ver Con claridad La tendencia Que ya se empieza a marcar Es asombroso Porque no ha cambiado El discurso Desde que perdió Las elecciones Desde antes de perder Las quiero decir ¿Puedo decir una cosa? Por favor El otro día Una de las agredidas En la manifestación De Ciudadanos Era la consejera De Igualdad Del gobierno de Andalucía Rocío Ruiz Que por cierto En estos presupuestos Ha habido el doble De dinero Destinado A políticas LGTBI O sea Que luego Para que luego Que digan Que Vox Es anti Pues efectivamente Solo son datos Hay que tener en cuenta Una cosa muy importante Que es la escenificación Porque hoy En ese mismo Debate de presupuestos La aprobación Mejor dicho De los presupuestos Ha pasado algo Que vale la pena ver Porque da muestra De hasta que punto Estamos viviendo En una realidad política Como decir Este es el consejero De Hacienda Va a saludar A los diferentes Líderes de los grupos Se dirige a Susana Díaz ¿Y qué hace Susana Díaz? Le niega el saludo Le retira la mano Y con ese índice Increpador Le dice Que tiene que disculparse Que lo que tiene que hacer Es disculparse ¿Por qué? Pues porque en su discurso Había dicho Que Victoria Kent Votó Contra El voto femenino En la segunda república Como bien sabe Clara Campoamor Solo se ha equivocado En decir que Victoria Kent Votó en nombre Del partido socialista Pero lo que ha contado Es literalmente Cierto Esto lo decía Para avalar Que no solo la izquierda Hace políticas Que favorezcan A las mujeres Y eso le ha parecido A Susana Díaz Una blasfemia Un insulto intolerable Por razón por la cual Ahí están todos Señalándole con el dedo Discúlpate Discúlpate Penitenciayite Como en el nombre De la rosa De Humberto Eco ¿Verdad? Al pobre pecador Que es el consejero De Hacienda Del gobierno Andaluz O sea Que nivel Maribel En fin Al otro lado del teléfono Tiene que estar Alejandro Hernández Portavoz de Vox En el Parlamento Andaluz Don Alejandro Muy buenas noches Hola buenas noches Bueno Lo primero enhorabuena Porque ha salido Y no sé si son Ustedes conscientes De que a pesar de todo Buena parte de España Está mirándoles Claro Si yo creo que si Que es una buena noticia En cualquier caso El que Bueno pues que se ponga De alguna manera De manifiesto Que cuando El objetivo Se pone En el interés general Pues es factible Si se quiere ser útil Es factible Llegar a acuerdos Y yo creo que En este caso Los tres partidos Pues lo hemos entendido Y se ha podido Se ha podido avanzar Susana Díaz Insiste En lo que parece Que va a ser La tónica De la estrategia socialista En los próximos días Meses años Que es Que viene la ultraderecha Es decir Deslegitimar al bloque Del gobierno Porque están ustedes allí Bueno no sé Pero a lo mejor Lo primero que tenía que hacer La señora Díaz Es venir al Venir al parlamento más Y entonces Pues a lo mejor No se sorprendería Tanto Que llevamos ya Llevamos ya unos cuantos meses O sea que ya estamos Que realmente En fin Es todo Es todo teatro Es todo escenificación Lo que se ha vivido Y ahí ha sido lamentable Pero bueno Es algo que también El partido socialista Lleva haciendo Por lo menos En estos meses Que llevamos nosotros Pues no nos sorprende No nos sorprende El grado de gamberrismo Que tienen algunos De sus dirigentes Dicen ustedes Lo ha dicho usted además Que donde ustedes Más reivindicaciones Por así decir Van a plantear Es en los presupuestos De 2020 Por ejemplo Bueno Es que efectivamente Ya se han planteado Una serie de modificaciones En técnica presupuestaria Que nosotros creemos Que van a ser Que van a ser Bastante importantes Por ejemplo Pues el control De las subvenciones ¿No? Ahora se va a tener Que aprobar Por parte de cada consejería Un plan estratégico De subvenciones De tal modo Que bueno Pues En gran medida Esas subvenciones Van a tener que ser aprobadas En el Parlamento ¿No? Y por lo menos Fiscalizadas Y eso yo creo Que es un gran avance Porque nos va a permitir Saber en qué Se están gastando Muchos de los recursos Mucho del dinero De los andaluces Y cómo ¿No? Y luego por otro lado Bueno pues Efectivamente también Se han sentado las bases Para comenzar Ese desmantelamiento De la administración Instrumental De esta administración Paralela ¿No? Tan Tan ruinosa Y tan Elefantiásica Que tanto Tanto dinero Le cuesta a Andalucía Y que es un lastre Para su desarrollo Y su crecimiento Don Alejandro Hernández Lo he dicho Enhorabuena Por el que hayan Seguido adelante Estos presupuestos Muchas gracias Por estar con nosotros Y cuando venga por Madrid Ya sabe O sea Aquí tienen un sitio En esta mesa Muy bien Perfecto Pues muchísimas gracias Gracias Buenas noches Encantado Adiós Adiós Ya hay presupuestos De un tripartito Un trifachito Como decís vosotros Y aquí no se ha caído El mundo ni nada Ha sido un éxito Total Yo creo que es el mayor éxito De Voxón Madrid Y Andalucía Porque ha sido el que ha generado El movimiento social Tanto en Andalucía Como en Madrid Para que ganara Para que se moviera El ayuntamiento de Madrid Que no sobraba La mano de la Carmen Aquí en Madrid Porque lo estaba haciendo Muy mal económicamente Aunque políticamente Pues era digerible Como se ha visto Pero en Andalucía Que llevaban ya allí Y se sabe los años Con los casos de corrupción Ahora cuando la gente Se me quedaba así un poco La gente estaba Artito No obstante El resultado de la Lucía Es que es muy fuerte Es que tiene Ha sido 58 a 48 La votación Y sigue todavía Poniéndose chula La Susana Díaz Que es una sectaria Imposible Que no sé cómo No lo saben Los de Ciudadanos Y dice Pues yo soy El consejo de la Hacienda Y es que no voy Ni a saludarla Porque es así De chula la tía Y no gobierna No te digo El día que gobierna Y vuelvo a tener Las tres televisiones Andaluzas Porque es que son así Entonces Es un éxito tremendo Son 36.500 millones Andalucía La sanidad Está bastante tocada La educación Es de la peor de España Y es El presupuesto Junto con Cataluña Que está lleno Los 36.000 37.000 millones Es gordísimo ¿Sabes? Madrid solo tiene 22.000 Porque nos timan bastante Ya lo explicaré algún día Pero bueno Vamos a dejar Como subvencionamos A los demás Pero bueno Que son las tres grandes Son las tres grandes De España Que Cataluña Lleva bastante mejor Madrid Que Andaluzía No, no, no Pero que nos timan En el presupuesto El presupuesto nuestro Son 28.000 Son 22.000 Perdona 22.000 ¿Cuándo lleguemos? Que estamos en 20.500 A lo mejor es que hay más ahorro De gasto público Mucho más ahorro Mucho más ahorro Mucho más eficiencia Mucho menos Mucho menos grasa Por todos los sitios Es que Es que esos dos Termino Esas dos comunidades Están súper engrasadas Deben tener como un 20% De grasa Es decir Que de 37.000 7.000 son grasa Y en Cataluña Lo mismo Un poco más 8.000 Bueno El caso Andaluz Demuestra Como puedes gobernar Sin estar en el gobierno Quiero decir Que para Vox Tendrían que tomar nota Porque eso es una cosa Importantísima Porque en realidad Pues si supone Y para Vildo en Navarra Bueno Y vamos La abstención también manda Pero es una cuestión Importantísima Porque ahora mismo Vox en Madrid En la Comunidad de Madrid Y en Murcia Pues está Debería yo creo Aplicar ese mismo sistema La vía Pues de Andalucía Para hacer lo que está haciendo Se supone que las cosas van bien Y el año que viene Pues también podrá Digamos Influir más En lo que serán Pues los presupuestos El gobierno Esa es una cuestión fundamental Habrá que ver Si Vox Tiene una estrategia Sobre esto O si Es efectivamente La gran cuestión Si Vox Tiene una estrategia Sobre esto O por así decir Delega las estrategias Locales Antonio Yo creo Que una de las cosas Fundamentales Que tiene que hacer Un gobierno Es apurar unos presupuestos Y me parece Una buena noticia Como ha dicho Alejandro Hernández Que se han aprobado Los presupuestos Y hay una partida Que nos ha explicado María Matos Que puede llamar la atención Que se ha recortado La partida de creación De empleo Bueno Esto es un poco engañoso Lo que se ha recortado De la partida De creación de empleo Es porque se han suprimido Muchos de los chiringuitos Para la creación de empleo Claro Todos estos cursos De formación Para creación de empleo Etcétera Etcétera Esa grasa A la que se refería Anteriormente Balbás Pues aquí Se ha recortado O sea que No es que No se quiera crear empleo Por parte de este gobierno Sino que lo que no se quiere Es que los gobiernos No crean empleo Para empezar a hablar Estoy totalmente de acuerdo contigo Los gobiernos Efectivamente A ver si nos enteramos No crean empleo Los que crean empleo Son los empresarios Y la sociedad en general Y lo que se ha hecho aquí Es intentar Pues recortar Todo este gasto superfluo Que no va a ningún sitio Porque efectivamente Vuelvo a insistir Y estoy de acuerdo contigo Carlos Los gobiernos No crean empleo Hablaba antes Balbás del sectarismo De Susana Díaz Bueno Ese sectarismo Que hay más que escucharla Para verlo Lo digo siempre En realidad no es Una cosa inédita Es decir Está muy extendido Y en particular Con el asunto de Vox Y esto es algo Que hay que contar Porque no se trata De que uno esté De acuerdo Desacuerdo Se puede estar En desacuerdo Con Vox Y mil cosas Empezando por la política Autonómica Que se yo En fin Como cualquier otro partido Pero claro Cuando conviertes a alguien En el demonio Lo lógico es que la gente Le quiera pegar Y eso es lo que está pasando Vamos a ver algunas imágenes Ayer veíamos a Javier Ortega Es mitación de bombero Porque les habían Creo que tenemos las imágenes ¿Verdad? Haciendo Porque le habían quemado un contenedor En la puerta de la sede De la hostia Y otro un poquito Un poquito más abajo Esto no es ninguna broma Esto no es Ninguna broma No, no Al mismo tiempo Ha habido en redes Ataques personales Muy serios Contra Hijos De un líder de Vox Como es el caso De Víctor Sánchez Del Real Creo que vamos a poder verlos Enseguida también Tenemos los tweets ¿Verdad? Mis datos son públicos Soy muy transparente Extremadamente Pero al que se le ocurra Dar un solo dato Sobre mi familia Iré contra ellos Con todo el peso de la ley Que quede muy claro Eso de sabemos Donde vives Es muy viejo Y conmigo No valen las amenazas Que quede claro Lo avisé hace unos días A quienes andan Dando datos impuremente Sobre mi domicilio Y familia Por ser facha Hoy han atacado objetos Seguimos con la ley Pero como ataquen personas Que estén preparados Gracias Fin del día Algunos la habéis tomado ya Con uno de mis hijos El muchacho ha quedado advertido Seguridad ante todo Pero la primera Que la suelte él 1,95 de músculo Advierto Y como esté yo delante 105 kilos 2,49 años de mala leche Y en los que habéis señalado A mi familia Denuncia Esto no es un debate político Evidentemente Pero cuando no le amenazan En lo personal La respuesta de este carácter Por lo menos es comprensible Hay más Hay más Porque hoy hemos conocido El caso de Patricia Muñoz En Sabadell En cuyo domicilio Han aparecido pintadas De este carácter Fuera fascistas Pero yo no entiendo En serio no entiendo Cómo podemos seguir Manteniendo El discurso absurdo De los extremistas Cuando los que están Siendo extremistas Con ellos Es decir ¿Qué quieren? ¿Quieren cargarse De la democracia? ¿Qué tiene en la cabeza Una persona Para amenazar Al hijo de un político? O sea Ya está Así te callamos Y entonces ya no Esta opción Ya no lo hacen Eso es lo que se quiere No lo puedo entender O sea Esa gente es Realmente Lo que no son Fascistas Son lo que se simboliza Con la palabra fascistas Es exactamente eso Es callar al oponente Mediante la violencia Y la coacción Y al final Al único que se le está llamando Facha y extremo Es a Vox Que es el que está sufriendo De estos ataques Que me lo expliquen Y que no ha tenido Ni un solo comportamiento Ni fascista Primero Los que llaman fascistas No saben lo que es el fascismo Bueno ya Pero de nuevo Volvemos que ahora Están llamando Todo el mundo Todo el mundo Le llaman fascista Sí Por eso Se ha devaluado Bastante el término Pero luego Es que lo que estamos comentando Los que están atacando A Vox Esto es como si te pegan Una paliza Y encima El que te ha pegado La paliza Dice No es que me han pegado Oiga pero mire usted Es que Vox No ha tenido Ni un solo comportamiento Antidemocrático Más bien al contrario Es un partido Que se ha caracterizado Por la defensa Militante De la democracia Española Y por lo tanto Me parece alucinante Los que son intolerantes Está teniendo que soportar Todo tipo De ataques Todo tipo De acusaciones Ya meterse en la vida personal Hombre yo conozco A Víctor Sánchez de la Cruz Y le puedo asegurar Víctor Sánchez del Real Perdón Y le puedo asegurar Que como esté el delante Va a ser difícil Que alguien Que alguien pueda meterse Con Víctor Sánchez del Real Pero Pero no hay que llegar Hasta este extremo De verdad Que es que es una situación Hoy estamos a 18 de julio De 2019 Esto nos recuerda A situaciones Pre 18 de julio De 1936 De verdad Y no precisamente Por parte de Vox Esto es muy serio El ataque que ha sufrido La sede de Vox Y que ha sufrido constantemente Les han roto los cristales Ayer el incendio este Nadie puede decir Que puede ser demócrata Quien hace este tipo de cosas Y luego encima Decirles a los demás Que son antidemócratas Es un fenómeno De histerización De la vida política Que no se lleva solo en España Por cierto Pero es verdad Porque bueno En Francia En Estados Unidos Los antifas Es tremendo Tremendo como están Dando palizas a periodistas No estamos hablando de fachas Porque ahí prácticamente No hay un grupo Es decir Que a los trumpistas Por supuesto Pero incluso a los más moderados Como es un periodista Chino Por cierto Estoy homosexual Que le dieron una paliza Los antifas Porque fue a informar Y se les disculpa Desde el partido demócrata Estamos en un momento Muy bronco De la vida política En el que les están Como quitando las caretas Y dejándose de sutilezas Para el reparto del poder Sí, pero también muy frívolo Quiero decir Es bronco Pero también Es una frivolidad Increíble en todo Quiero decir Que realmente Muchas veces son cuatro gamberros Ahora tampoco Quiero decir Sí, por eso Digo ¿Qué gana un partido Tan serio Como es el partido demócrata? ¿Qué gana? Con ese tipo de cosas Es decir Vamos a condenar Totalmente la violencia Pero es que el término Cordón sanitario Tú lo puedes aplicar A quien aplica violencia Quiero decir A quien ejerce Algún tipo de violencia Que puede ser incluso verbal Ojo Quiero decir Que no es solo física Pero claro Es que si tú empleas El término Cordón sanitario Con un contrincante político Pues claro Tú desvirtúas El concepto del cordón sanitario Que ya es una palabra Está de manera de paria Intocable Yo también creo Que la gente Está exagerada Un poco Con las redes sociales Y las redes sociales Están para que te insulten No, no, no Si es que yo no soy Uno de redes sociales No, no, no Pero te digo En muchos casos Que en estas cosas Son graves Pero es que la gente Habla de No, es que me han Insultado las redes sociales Y susufrua Cosima Cosas cuando Te disos Pero ese equipo Pero te digo Que se rivaliza Mucho con eso Una paliza Por ejemplo En Estados Unidos Y los demócratas Se niegan A condenarlo Una cosa tan sencilla Y así aquí Marlaska Se ha negado De facto A condenar Una agresión A un colectivo En la vía pública Secuestrado Durante dos horas Pero un colectivo El jefe de la policía Se ha negado A condenar Para echar de común No me gusta hablar De colectivo Eran unas personas Porque cuando empezamos A hablar de colectivo Ya estamos En una marcha Que la que mete El ayuntamiento De todos los madrileños Dos millones de euros Y a la que Bueno Más de la mitad Los madrileños No estaban invitados Pero por eso Luca No son gamberros Dice Lo que son cuatro gamberros Y hay frío Es que un día Te pasa eso En el orgullo gay Es que otro día Son las sedes De Vox Otros días Han sido en Cataluña Las sedes De Ciudadanos O del Partido Popular Yo creo que hay Un caldo de cultivo Que está fomentando Este tipo de actuaciones Más allá De que sean Tres o cuatro gamberros Puntualmente Que puedan hacer Una trastada Yo creo que hay Detrás Un caldeamiento político Que es el que lleva Este tipo de situaciones José Luis Rubrica Que nos vamos A el tema De los bebés robados La utilización De la De la De la Estigmatización Del otro Para dejarle Digamos En minoría Frente a una mayoría Plural La utiliza todo el mundo Es muy viejo Pero también Lo utiliza Trump Fíjate con el Rollo de las cuatro diputadas Que ha sido racismo Lo que el tío ha hecho Es una barbaridad Yo opino que ha sido racismo Que no importa Trump Vamos a la Odebox En España En España Ideológicamente Digan lo que digan Fascismo como tal Ha habido poquito Ideológicamente Porque el franquismo Era una dictadura militar Puramente Que ideológicamente No tenía nada A partir del año 60 Gracias a Dios Pues empezamos Con la tecnocracia Y nos empezó A funcionar Económicamente El aparato Con crecimientos Tipo Japón Del 8 y el 9% Porque éramos un país Muy atrasado Económicamente Y lo recuperamos ahí Pero ideología No había Y quién era La utilización La utilización Propagandista De esta palabra Del franquismo Es que en España Esa ideología Ahora vamos con el franquismo No llegó a tener Entidad Aquí Si es verdad Que lo ha utilizado La izquierda Contra Vox Porque le interesaba Movilizar Un millón O un millón Y medio De votos Y le ha venido bien Para estas elecciones Pero yo creo que la izquierda Hasta lo dejará No es importante Ha hecho mucho más daño Ha hecho mucho más daño La astigmatización De Vox Por parte de Ciudadanos Que por la izquierda Porque la izquierda Ya va de Suá Ya va de Suá Yo no sé Va de Suá O va de Luis Pero el hecho Es que Esa estigmatización De la que habla José Luis En realidad ha sido generalizada ¿Por qué? Bueno pues porque Había que culpabilizar A una parte de la sociedad Y expulsar De la vida pública Para lo cual Se han construido relatos Y uno de esos relatos Ha sido El de los bebés robados Uno entre otros De repente Alguien cuenta Coge un caso real Dos casos reales Cuatro casos reales Y construye una historia Esa historia Se judicializa Se politiza Aparece por medio Garzón La memoria histórica Y el relato es El franquismo Robaba hijos de los pobres Para dárselos a los ricos Y las monjas Y las monjas Hasta 300.000 casos ¿Qué está pasando ahora? Pues eso lo ve usted Ahora lo que está pasando Es que los investigadores De aquello Dicen No era verdad ¿Y quién le está contando A usted que no era verdad? A la vuelta de la publicidad Se lo contamos La vuelta de la publicidad ¡Suscríbete al canal! Y totalmente gratuito. Llama al 91-193-1600 y comienza a ahorrar desde ya con la nueva tarifa El Toro TV de Aldro Energía. Además, si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones. Busques lo que busques, Aldro es tu energía. Crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Lo dicho, bebés robados. La gran historia. Hace unos años estaba en todas partes. Que solo está Internet lleno de historias de ese tipo. ¿Alguien va a quitar de Internet esas historias ahora? No. Se van a quedar ahí para siempre. Se van a convertir en una realidad paralela. Pero que sepa usted que es una realidad falsa, que no era verdad. La verdad es la que nos cuenta Cristina Ramos. Parece una historia melodramática que bien podría tener un guión de cine a la altura. Una madre cualquiera da a luz durante el franquismo, pero el parto se complica y el bebé muere. Esta es la versión de los médicos, porque en realidad el bebé está vivo y los médicos lo entregan en adopción a otra familia. Un caso que no ocurrió ni una, ni dos, ni tres, ni tres mil, sino trescientas mil veces, según las asociaciones denunciantes. Pero, ¿realmente esto es así? Porque el juez Baltasar Garzón incluyó la trama de bebés robados en su causa contra el franquismo por crímenes contra la humanidad. Doscientas cincuenta familias pusieron una denuncia colectiva en el año 2012. Durante esta década la Fiscalía ha iniciado más de dos mil diligencias de investigación, pero con todo y con eso ha habido muchos más patinazos que resultados. Pero presten mucha atención porque el golpe más duro a la causa de los bebés robados lo dio el equipo dirigido por el biólogo Antonio Alonso, quien en una entrevista a El Confidencial cuenta en qué se basaron para elaborar su informe y desmontar las mentiras que quiere vendernos la izquierda. No se pueden investigar todos los casos, pero hemos podido realizar 120 exhumaciones. En 117 encontramos restos compatibles con recién nacidos, pero hallamos el perfil genético de 90 y en 81 casos comprobamos que los restos casaban con los familiares que habían denunciado. Pero, ¿y qué hay de la guerra de cifras? La cifra de 300.000 bebés robados es falsa. Ha habido poco más de 2.000 denuncias. Probablemente el 90% sean de padres que crean que sus hijos fueron robados, pero con los datos que manejamos nosotros no es así. El 10% restante quizás sean adopciones irregulares, porque sustracciones como tales no se han podido demostrar. Ya lo ven, la falta de pruebas sobre la existencia de una gran trama organizada deshincha una causa mediática liderada por la política de la izquierda. La frase de Alonso es importante. Sus tracciones como tales no se han podido demostrar. Ahí queda eso. Claro, ha habido casos efectivamente de haber robados, en el caso de Peña Grande, que conocemos, pero no una trama organizada, etc. Todo eso es falso. Pero, ¿dónde están los historiadores en todo eso? El trabajo del historiador, los historiadores de la Complutense, los historiadores de la Carlos III, los historiadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, los historiadores de la Universidad Naval, ¿dónde están? ¿De vocaciones? Bueno, es un trabajo de historiadores, digo yo. Sí, pero es difícil, porque hasta el franquismo, incluso más allá, ya entrada a la democracia, se podía hacer, por ejemplo, adopciones, contratos de adopción privados y tal, pues era más difícil. Hay que pensar, o sea, no estamos hablando de historia, digamos, a lo grande que salen las crónicas, sino de la intrahistoria, de la historia de la gente pequeña. Entonces, eso es muchísimo más difícil, incluso para un historiador. Si simplemente tienes la palabra de una madre o la palabra de un hijo, hasta que eso no se investigue y no lo investigue la policía o un investigador privado. Es decir, tú piensa, por ejemplo, una mujer que efectivamente estaba en el bando republicano o simplemente era pobre y que le dicen que su hijo ha muerto. Es fácil, psicológicamente, que prefieras pensar que tu hijo no ha muerto, sino que imaginarte toda esta trama. En realidad se lo han dado a otro y tal, no sé cuántos. Ahora lo que han hecho es, sencillamente, se han podido localizar donde estaba enterrado el recién nacido, comparar el ADN y decir, lo siento, pero el muerto es su hijo. Por otro lado, personas ya mayores que saben que le han adoptado y prefieren pensar que hubo malas artes porque no quieren pensar que su madre... Exacto. Prefieren no pensar que sus madres les dieron en adopción estando vivas. Entonces, este tema está muy complicado. Porque es muy emocional, es muy emocional, claro. Pero a la vez es muy bonito para presentar el horror de lo que era el franquismo porque encima además metes monjas y todo es muy siniestro. Robar niños, puede haber algo más terrible. Nadie niega que seguramente algún niño de manera privada, igual que también se gestan, se hacen dientes de alquiler de manera privada y subleticia en todos los lugares del mundo, pues seguramente se habrían hecho. Pero de momento, los únicos niños que se han robado públicamente en España los han robado a una asociación de Podemos que se llama Infancia Robada, que se los ha sustraído sus padres. ¿Y no se repite lo suficiente? Sí, lo repetimos. Infancia Libre, efectivamente. Infancia Libre son los verdaderos robabebés. Es una cosa... Es chingón. En fin, y es verdad. Lo de Podemos es infame eso porque encima se hacen con fondos de ONG supuestas, quienes son ONGs, son montajes, montajes para estructuras que venden su negocio. Así, así. Su negocio. Así, José Luis. Que se crean necesidades sociales que existen, que las tenemos todo el mundo, compartidas sobre lo que sea, pero montan su montaje. Pero ellos lo han visto antes que tú y ellos se van a quedar para siempre la subvención. Y es así, es un negocio increíble. Pero pasa que hay que tener licencia. Licencia de Hacienda, licencia de todo. Porque es un negocio de venta ficticia. Porque no es real. Porque nadie les ha contrastado democráticamente a esos padres de subvención. A nadie. Pero esos son los famosos chiringuitos. Claro. Sí, sí, pero no son chiringuitos. Porque también hay apropiación de fondos públicos y blanqueo de dinero para lo que dicen. De hecho, estos se cuelgan de la ley de memoria histórica, ¿sabes? Claro. Te termino. Un asunto social, el que sea, pues a la mujer, a los niños, a los inmigrantes, te termino. Y les dan, y el gasto de infraestructura del negocio es más del 6% o del 8%, eso ya es apropiación del dinero. El 92% del dinero tiene que ir a las personas que han dicho el presupuesto, que es el fin social. Y hay casos del 80%, de lo contrario, que se queda el 80% a la estructura. Sí, sí, señor. Lucas, Lucas, ¿cómo se puede decir? Es que yo creo que la sociedad de hoy en día tiene que hacer una reflexión sobre los actores sociales y decir a las asociaciones... Pero ¿quién democratiza a esos tíos? ¿Quién los democratiza? ¿Dónde está el papel? Tienen demasiado credibilidad, porque estamos viendo que sacan números de varios ámbitos... Pero lo que sacan es dinero. No, pero es que el presupuesto tiene que crear una alarma social, tienen que poner en la agenda pública un determinado problema y sobre ese problema exigir, bueno, pedir, intentar recaudar fondos públicos. Pero claro, pero es que ahora tenemos, yo creo que se tiene que reflexionar sobre eso. Y ojo, el caldo de cultivo también un poco de determinados populismos es esto. Tanto en Cataluña como con Podemos, es que realmente antes de ser esto lo que eran, eran actores sociales, pequeños grupos, empezaron a enriquecerse, las cooperativas, todo eso, y de ahí pues dan el salto a la política. Entonces, claro, yo creo que se tiene que reflexionar sobre este punto y empezar a decir, ¿es usted una asociación? Pues me da igual. Quiere decir, es que hay que sacar datos de manera científica, no se pueden sacar 300.000. Vale, aquí, en ese ámbito, en el ámbito de la inmigración, hay que ser serios. No son datos, son relatos. Exacto. El lunes, no se pierda usted nuestra señal. Tampoco se pierda luego el cierre de nuestros contertulios, pero mire, mire, mire. Tampoco se pierda luego el cierre de nuestros contertulios. 23 horas 58 minutos, 20 segundos para cada uno de nuestros contertulios para escribir la contraportada del Gato al Lago. Última reflexión, breve, José Luis Bavar, breve, Luca Constantini. Bueno, pues... Pero Luca, empieza Luca porque va por orden. Es cuestión del tiro de cámara. Bueno, apuntar un poco, simplemente que va a ser un verano muy caliente desde el punto de vista político y que tenemos que prepararnos porque habrá, pues, fuego por todos los lados. Y veremos, yo, pues, un poco reanudando lo que estaba diciendo antes, yo no creo que Pedro Sánchez esté tan, tan seguro de volver a... de querer que se vuelva a votar. Bueno, Luca, muchísimas gracias. José Antonio y Lón Sotimón. Pues nada, que la semana que viene vamos a ver en acción al pequeño capitán Sánchez. El pequeño capitán Sánchez. José Luis Bavar, breve, por favor. Al país, a España, no le interesa para nada. Nuevas elecciones, aunque al PSOE y al PP yo creo que les interesan a los dos. Y lo de Podemos, pues, probablemente, Pablo Iglesias será la segunda vez que vote no a Pedro Sánchez. Bueno, ya lo hizo en el 16, 15, 16, pues seguirá. Veremos a las bases del PSOE gritando en Ferraz con Iglesias, ¿no? Con Iglesias, ¿no? En caso de que haya elecciones. Carlos, Esteban. Bueno, a mí me parece que estamos viendo una jugada absolutamente maestra por parte de Pedro Sánchez para deshacerse el forúnculo que le ha salido a elecciones. ¿El forúnculo? Ajá. Carlos, muchísimas gracias. Emilia, la Andalucía. Pablo Iglesias es un bebé robado. Ese es perfecto. ¿Por qué no se me ha ocurrido? La cara con la que le miraba Antonio. La porra, que no se nos olvide. Luca, ¿elecciones sí o no? ¿Elecciones o gobierno en septiembre? Gobierno. Gobierno. ¿José Luis Balbás, gobierno en septiembre o elecciones? Gobierno en septiembre. Gobierno en septiembre. Al país le interesa. ¿A Antonio Don Sotimón? No tengo ni idea. No sabe, no contesta, se dice. Y Carlos Esteban, gobierno. Carlos Esteban, gobierno. Bueno, veremos lo que hay. Señores, ustedes pueden hacer sus apuestas también. Hablamos el lunes. Gracias, buenas noches. Mañana Gato Premium con Julio Ariza. Ya sea usted, viernes de rato. Adiós. 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 Adiós.